El nuevo pedido de la patria se abre en la Comisión de Hacienda del Senado. Buenos días. Señor Secretario, tenemos cuenta. Presidente, sí, se recibió un oficio del señor Ministro de Hacienda, mediante el cual señala que de conformidad a lo prescrito en el artículo 15 de la ley 21.550 que impulsa medidas para la seguridad económica, es deber del Ministerio de Hacienda enviar durante el mes de noviembre de 2023 un informe dando cuenta detallada del funcionamiento del bolsillo familiar electrónico, el que remiten en este documento y que se envió por correo electrónico a los miembros de la Comisión. Esa es la cuenta, Presidente. Sí, aquí está el documento efectivamente presentado y que vamos a tener oportunidad de recibir el Ministro de Hacienda posteriormente como segundo ítem. Buenos días, Senado Coloma. Bien, quiero invitar a la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, el señor Solange Bernstein, ya el Director de Impuestos Internos. Don Hernán Fricolet, por favor, si pueden venir a la mesa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida tanto al Director como a la Presidenta de la CMF, al Director de Impuestos Internos, a los senadores, senadoras que nos acompañan y a quienes siguen por la transmisión oficial. A ver, una breve palabra introductoria solamente para entender cuál es el sentido de la invitación que hicimos. Primero quiero ser muy claro, una cosa es que yo cita a la Comisión de Hacienda y otra cosa es que yo invite a quienes nos acompañen el día de hoy, porque facultades para citar no tengo, no tenemos como Comisión de Hacienda, pero quiero agradecer la disposición que tuvieron tanto la Presidenta como el Director de venir a participar de esta sesión. La razón es bien sencilla y evidente. Ha habido una situación la semana pasada que generó mucha tensión, mucha preocupación, mucha alarma. Esto es un proceso que está absolutamente ya en manos del Ministerio Público judicializado, con lo cual lo que puedan compartirnos quienes están hoy día acá invitados, ciertamente va a estar seguramente limitados respecto a esos temas, pero el sentido de la invitación, junto con tratar de conocer dentro de lo posible el caso en comento, es también saber cómo está trabajando tanto CMF y el Servicio de Impuestos Internos, a partir de la legislación que tenemos y alguna recientemente aprobada, como la delito económico. Y esta es mi opinión personal como Presidente de la Comisión, que fue la motivación por la cual además pedí, no sé si la autorización, pero la voluntad también de los miembros de la Comisión de tener esta sesión, de conocer cuál es el trabajo que están haciendo, cuáles son los elementos que han demostrado avance, para que no quede la percepción, a partir de lo que hemos conocido, de que tendríamos situaciones que impiden llevar a cabo las labores como corresponde. Todos sabemos que han habido sanciones, en este y en otros casos se ha anticipado el Servicio de Impuestos Internos de la CMF y creo que es una oportunidad que tenemos de aquí a las 12.30 para escuchando las presentaciones y absorber algunas dudas, de poder dar claridad respecto de la marcha de esto y no a partir de lo que hemos conocido generar una situación de disconformidad o de desconfianza respecto a lo que operan en nuestras instituciones, que no es la opinión que yo tengo, al menos en lo personal, sin prejuicio de los casos particulares que vamos a conocer seguramente con el transcurso de las investigaciones de la justicia. Entonces, sin más, le doy la bienvenida nuevamente a Solange y Hernán y los dejo con la palabra. Solange, tenemos la presentación que usted hizo llegar, así que somos todos oídos al respecto. Muy buenos días, Presidente, por su intermedio. Bueno, agradecer justamente la invitación, porque así lo hemos recibido por parte de CMF, es una oportunidad para nosotros el poder comentar y dar algunos antecedentes que creemos que son útiles para justamente tener una mirada comprensiva de qué es lo que ha ocurrido en los últimos días. En ese sentido, permítanme comentar cuál es la agenda que hemos preparado para esta presentación, comenzando con una mirada muy rápida, porque hemos estado aquí en más de una oportunidad comentando sobre el rol de CMF, así que muy brevemente voy a recordar ese rol, porque nos da un marco respecto de nuestra actuación en este caso en particular. Para luego, justamente, entrar al caso, a las decisiones del Consejo y algunas reflexiones finales que creo importante compartir en esta comisión. Respecto de CMF y su estructura, recordar que CMF es un organismo público de carácter técnico y tiene como objetivo el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado, justamente en beneficio de las personas. Nuestro deber es proteger a las personas cuando actúan en el sistema financiero, preocupándonos entonces de la estabilidad del mismo, pero también de su desarrollo y de una adecuada conducta de las instituciones que participan en el sistema financiero. Para cumplir su misión, tiene autonomía legal en sus funciones, de regulación, de supervisión y sin duda también en nuestras potestades sancionatorias. Y es importante recalcar entonces que tenemos este carácter autónomo, autónomo, justamente con un cuerpo colegiado que toma las decisiones. Tenemos un consejo de cinco miembros que ha dispuesto un sistema de gobierno interno con comités y distintas instancias a las cuales se toman las decisiones, políticas, institucionales y procedimientos. Y esta estructura nos va permitiendo entonces tomar acciones sustentadas en el trabajo de los equipos de CMF, sus directivos. En particular, en los casos sancionatorios donde participa la unidad de investigación y el consejo mismo. El actuar de la institución y sus funcionarios se ejecutan entonces mediante estas decisiones colegiadas que llegan a nivel del consejo, basadas exclusivamente en resguardar la objetividad, la probidad, el debido proceso, que son principios fundamentales en nuestro actuar. En estas decisiones existen diversas contrapartes y lo vamos a ir viendo cuando yo describa un poquito cuáles son los procesos atingentes para el tema en comento. Las decisiones de CMF se adoptan con un estándar pertinente para su revisión judicial porque son decisiones que pueden ser revisadas en sede judicial donde hemos tenido un resultado bastante positivo, lo que muestra la robustez de nuestros procesos, donde desde la historia de CMF, que son en torno a 5 años, de 54 personas que han recurrido a tribunales por las decisiones de CMF, se rechazó la sanción en un caso. Y son lógicamente susceptibles al escrutinio público en general. Una vez que se sanciona el expediente, todo queda a disposición. Las decisiones entonces y las acciones de entes fiscalizados o sus representantes que ellos pudieran ejercer para interferir indebidamente en un proceso de supervisión o sanción, se enfrenta a procesos robustos, cuyos resultados no dependen de las decisiones de un funcionario en particular. Respecto a la estructura, recordar que CMF tiene 702 funcionarios y funcionarias con un alto grado de especialización. Aquí vemos en esta gráfica que tenemos casi variedad, estamos cerca, nos falta, 44%, 86% son profesionales, somos una institución altamente profesionalizada y con una antigüedad bastante alta también, un mix, digamos, de personas con una alta antigüedad y personas nuevas. Sobre todo, ustedes recordarán, por la ley FinTech, ha ingresado también mucho personal nuevo a CMF, donde tenemos entonces un 55% con una antigüedad mayor a 10 años. Recordar que CMF nace de dos instituciones que tienen una larga historia, de casi 100 años cada una. Existe también, que creo que es relevante para la situación que estamos viviendo hoy día, que en CMF existe un código de conducta robusto y con los mejores estándares. Tenemos un código de conducta propio que fue desarrollado primero en las dos instituciones de origen y recientemente fue actualizado. Y este tipo de cosas es importante permanentemente estarlas revisando y así lo hacemos para irnos ajustando a los mejores estándares. Dicho código es un marco de referencia al cual se deben enseñar todos los funcionarios. Incluye guías para un actuar ético y para el manejo seguro de la información. Tenemos canales de denuncia cuando hay un comportamiento que pueda ser reprochable, con un correo electrónico, una casilla especial y buzones también físicos. En un par de pisos en cada uno de los edificios. Por lo tanto, tenemos un sistema también de comité de conducta, del código de conducta y procedimientos para hacernos cargo de aquello. Permítanme ahora contarles un poco respecto del procedimiento sancionatorio general conforme a la ley CMF que fue aprobada en este congreso. Como ustedes saben, CMF tiene una unidad de investigación independiente. Por lo tanto, tenemos un proceso sancionatorio bien particular. Primero, existe esta unidad de investigación que recibe denuncias o antecedentes que pueden ser de fuente interna o externa. Cuando estas denuncias son de fuente interna, son los equipos de supervisión que comienzan una fiscalización y encuentran infracciones potenciales que deben ser investigadas. En ese caso, el equipo de supervisión envía los antecedentes a la unidad de investigación. Por lo tanto, el equipo de supervisión no decide directamente una sanción, sino que tiene que remitir esos antecedentes a la unidad de investigación que comienza un debido proceso. También la unidad de investigación puede comenzar acciones de oficio. Pueden haber denuncias externas. Recordar también que en este congreso se aprobó la figura del denunciante anónimo. Por lo tanto, hay denuncias que tienen ese carácter. O otras denuncias de tercero u otros antecedentes externos que permitan entonces sospechar que hay un comportamiento infraccional administrativo y porque cuando es penal se mandan directamente los antecedentes al Ministerio Público, pero cuando hay una infracción administrativa, eso requiere investigación. Por lo tanto, cuando estos antecedentes son recibidos por la unidad de investigación, la unidad de investigación puede desestimar los elementos que se le han sido presentados tanto desde un externo como los internos y reporta al Consejo cuando decide no iniciar una investigación. O sea, puede ser posible que se decida no iniciar una investigación porque los antecedentes son insuficientes para ameritar un proceso sancionatorio que es costoso. Cuando la unidad de investigación decide comenzar un proceso sancionatorio con la formulación de cargos, eso también es informado al Consejo. Se informa de inicio o de no inicio. Inicio investigación, no inicio investigación. Por lo tanto, rinde cuentas la unidad de investigación respecto de qué es lo que está haciendo con todos los casos que le son denunciados. Una vez que la unidad de investigación decide comenzar un proceso sancionatorio, una investigación con una formulación de cargos, viene el debido proceso. Por lo tanto, como viene el debido proceso, hay un periodo para los descargos, para que la contraparte, el infractor potencial, sepa que se están levantando cargos y tenga la oportunidad de presentar descargos descargos que lo eximen o atenúan su potencial responsabilidad o que nieguen los hechos, que tienen que presentar evidencia de por qué están negando esos hechos. El plazo para estos descargos es entre 14 y 20 días. Una vez terminado ese proceso de descargo, este plazo que se da, empieza una etapa que se llama etapa de pruebas, en que el formulado de cargos e interesados, otros también, pueden presentar medios de prueba o hechos que sean relevantes, elementos que sean relevantes, testigos, documentos, informes técnicos, peritaje, algún documento que pueda ser requerido y conocer entonces de esos antecedentes. Esta etapa de prueba es para que el formulado de cargo presente pruebas. Y les voy contando todo esto porque uno va atando cabos eventualmente con el audio también, porque se va entendiendo un poquito el proceso, porque hay cosas que se mencionan ahí y esto nos permite entonces entender el contexto y cómo es el proceso. Entonces, ahí viene esta etapa de prueba. Y una vez terminado ese plazo, que son entre 10 y 30 días hábiles, y se pueden prorrogar, termina toda esa etapa y la unidad de investigación, con todos los antecedentes, emite una opinión y una propuesta al consejo con todo el expediente que lo pone a disposición. ¿Se acuerdan antes que yo les dije que la unidad de investigación nos informaba si decidía o no iniciar una investigación? Bueno, ahí simplemente nos dice, y ahí nosotros no conocemos de los antecedentes, como consejo, hasta que termina toda esta etapa, todo este debido proceso, y una vez que entonces se entrega el expediente al consejo, ahí conocemos del detalle como consejo. Y ahí comienza entonces una etapa también de potencial defensa, porque nosotros recibimos en audiencia, donde los formulados de cargo vienen sus representantes y nos entregan los elementos que ellos consideran relevantes respecto de la formulación de cargo y que quieren hacer presente al consejo para que el consejo emita una decisión. Entonces, todo esto es la cadena de eventos que tienen que suceder en un proceso sancionatorio que está estrictamente normado. ¿Qué cosas son públicas? La formulación de cargos, cuando todavía estamos en la etapa en la cual viene una audiencia y, por lo tanto, no hay una decisión de sanción, eso no es público. Las formulaciones de cargo, cuando todavía están en proceso y el consejo no ha emitido una decisión, no es información pública. Sin embargo, la ley nos autoriza que en casos en que nosotros califiquemos que es importante para el mercado o que puede tener una consecuencia y consideramos que es relevante que el público en general conozca del caso, podemos levantar esa reserva y hacer esos cargos públicos. Pero no es lo habitual. Una vez que termina el caso, ahí sí, las sanciones públicas, las sanciones son, este mismo Congreso aprobó nuestro marco sancionatorio, donde tenemos sanciones de beneficio fiscal de 100.000 UF o 500.000 UF en caso de reincidencia, 30% del valor. Bueno, ahí está un poco el detalle, ustedes lo pueden ver después en la presentación. Pero tenemos un marco sancionatorio que también está estipulado en la ley cuáles son los márgenes en los cuales actuamos. Y esas sanciones ya son públicas y el expediente queda a disposición. Por lo tanto, por ley de transparencia, el expediente se puede solicitar. Vamos entonces ahora al caso. Eso es como, en general, CMF, su proceso sancionatorio. Bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy? Y que al final del día es el escenario en el cual se da este audio. Un escenario en el cual teníamos un proceso sancionatorio de CMF que había concluido con sanciones bastante drásticas. Para entender el caso, en la lámina siguiente, aquí entidades dentro y fuera del perímetro, quisiera comentarles, porque acá también se tiende a confundir, porque hay muchas entidades que forman parte de esto, ¿no? Hay muchas entidades que de alguna manera cometieron infracción de distinto tipo y algunas están dentro del perímetro y otras están fuera del perímetro de CMF. Por lo tanto, esta lámina nos permite entender un poco y diferenciar. Primero, todo parte con STF Capital Corredora de Bolsa de Valores. Por lo tanto, esta es una entidad que realiza la función de corretaje de valores a cuenta entonces de sus clientes y transa en el mercado de valores a cuenta de esos clientes, justamente dando un servicio para ellos. Esa es la corredora de bolsa. La corredora de bolsa es la que fue sancionada y cancelada por CMF, siendo una entidad fiscalizada por CMF. Eso les voy a tener, tengo una línea de tiempo. No se me adelanta, ya, tengo una línea de tiempo en la lámina siguiente. Ahora, este STF es una entidad, una corredora chiquitita, es una de tamaño menor, 0,44% de participación de la bolsa de comercio. O sea, de eso estamos hablando. Es una entidad pequeña, pero que ha requerido una gran cantidad de tiempo de supervisión y del consejo probablemente tal, en cada una de las sesiones que se ha ido tomando, que lo vamos a comentar en unos minutos. Pero ese es STF, Capital Corredora de Bolsa de Valores. Esta empresa está relacionada con otra empresa que tiene los mismos dueños, que es Factop, Corredora de Bolsa de Productos, que lo que hace es transa facturas. Por lo tanto, ahí es donde está Factop, y Factop es la entidad que potencialmente podría transar facturas. Vamos a ver en un minuto qué Factop en la práctica no operaba. Pero esa era su función. Como sociedad, su objetivo es transar facturas a cuenta de los clientes. No. Vamos a verlo en un segundo porque se les voy a contar también la línea de tiempo. Y estas dos empresas fiscalizadas por CMF, inscritas en CMF, tienen otra empresa relacionada, que aquí es donde se tiende a confundir, por eso yo creo que es importante aclararlo, con Factop S.P.A., que es una empresa de factoring, no fiscalizada por CMF. No fiscalizada por CMF. La empresa de factoring está fuera del perímetro hasta hoy. La empresa de factoring es la que transa la bolsa de productos, pero las empresas de factoring lo que hacen es entregar financiamiento garantizado con una factura, o compran la factura con descuento. Por lo tanto, la empresa de factoring no necesariamente transa esa factura, de hecho. La empresa de factoring da financiamiento, compra una factura con descuento, y se hace cargo entonces de esa factura y entrega financiamiento a cambio de esa factura. Eso hace el factoring. Esa es Factop S.P.A. Esa es Factop S.P.A., que es una empresa de factoring. Y Factop, corredora de bolsa de productos, usted dijo que... Que transa las facturas y está registrada en la bolsa de productos. Por lo tanto, Factop, corredora de bolsa, está inscrita y puede transar en la bolsa de productos, que les paso a explicar inmediatamente ahí arriba, en el otro círculo, tenemos la bolsa de productos. Porque así como tenemos una bolsa de valores, en Chile tenemos una bolsa de productos. Y en la bolsa de productos se transan las facturas. La bolsa de productos también es fiscalizada por CMF. Pero la bolsa de productos tiene una filial, que es Puerto X, que es una plataforma en la cual se transan facturas, pero no es fiscalizada por CMF. Es una plataforma de transacción de facturas que ya no requiero ser corredor de bolsa, inscrito en la bolsa de productos, para transar facturas en Puerto X. Puerto X es solo una plataforma de transacción de facturas. Y aquí les cuento que, lo vamos a ver al final, la última lámina, pero ustedes ya pueden ver que hay cosas que están dentro del perímetro CMF y cosas que están fuera del perímetro CMF. ¿Qué pasa con estas dos cosas que están fuera del perímetro CMF? Entran al perímetro CMF con la IFintech. No todo, pero casi. Lo voy a recoger al final. Dentro, claro. Exactamente. Es una plataforma de transacción. Y factos, en tanto transes facturas también, como intermediario. Si va a intermediar facturas, ya sea en Puerto X o en la bolsa, también. O sea, en la bolsa tendría que registrarse en la bolsa para poder operar como corredor. Pero bueno. Acá era importante para nosotros poner a un tercer tipo de entidades que están dentro del perímetro. Que al final reflejan el bien a proteger por parte de CMF. Que son los fondos de inversión, fondos mutuos, donde eventualmente pueden tener instrumentos que tengan como subyacente la factura. Por lo tanto, no solamente afecta a los clientes de factoring cuando hay transacciones que tienen detrás algún ilícito o sistema de fraude o cualquier otra cosa que uno pudiese sospechar, sino que también afecta a los fondos de inversión que tienen esos instrumentos financieros como subyacente. Por lo tanto, para nosotros era muy importante hacer una investigación muy a fondo de lo que estaba pasando. En este caso en particular, apenas descubrimos la hebra con STF para poder entender hasta dónde llegaba esto para proteger lo que a nosotros nos interesa proteger porque es nuestro mandato a las personas que invierten en el mercado financiero a través de los distintos instrumentos. Entonces, era importante para mí explicar esto porque se tiende a confundir. Y ahora yo creo que se va a entender mejor cuando expliquemos los procesos sancionatorios y de supervisión que llevamos a cabo específicamente en este caso. Si vamos a la lámina. Presidente. Siguiente. Solá, si usted me permite una interrupción, solo para tener claridad. Con la ley fintech, ¿todo lo que es factoring queda bajo la supervisión de no? No. Por eso es que digo que se los voy a comentar en la última lámina para ver, porque yo creo que ahí va a ser importante como de qué nos queda, cuáles son los desafíos para adelante. Siguiente lámina. Ya. Entonces, veamos la cronología, porque aquí es bien importante. Ustedes vieron que el proceso tiene muchas etapas y es bastante riguroso. Bueno, ¿cómo se aplica ese proceso que comentamos al principio respecto del caso de STF? En STF, nosotros, el equipo de supervisión, CMF, tenía indicios de irregularidades, tenía indicios de ciertas debilidades en STF, y por lo tanto, en nuestro plan de supervisión para el año 2023, nosotros tenemos matrices de riesgo que identifican, porque no tenemos recursos infinitos en CMF para poder fiscalizar a las 7.000 entidades que tenemos bajo nuestro perímetro. Por lo tanto, tenemos que ubicar matrices de riesgo que nos identifica dónde pueden haber problemas. En general, cuando son instituciones grandes, los bancos, los vemos siempre, ¿no? Pero cuando son instituciones más pequeñas, tenemos que ver dónde hay alertas que nos digan, por acá tenemos que ir, ¿no? Esas alertas se levantaron en el caso de STF, y por lo tanto, entró al plan de supervisión del año 2023, plan de supervisión que es aprobado por el Consejo, y que en el mes de febrero, no solamente esto estaba en el plan de supervisión, sino que además se constató que los estados financieros del año 2022 no estaban auditados, no tenían la aprobación del auditor. Y además, había incumplimiento de requisitos patrimoniales. Por lo tanto, teníamos varias alertas que ponían el foco en STF Corredora de Bolsa. Que aunque era una entidad pequeña, el nivel de potenciales incumplimientos que podían haber en esa entidad, nos hacían privilegiar recursos para ejercer una supervisión más intrusiva. En el mes de marzo, o sea, muy rápidamente, en febrero entramos a supervisar, y ya en el mes de marzo, el 24 de marzo, el Consejo suspende las actividades de STF. Por lo tanto, las sospechas que teníamos se verificaron y el Consejo consideró que las fallas eran suficientemente relevantes para suspender a la entidad. Entendiendo que todavía nuestra supervisión estaba, o sea, era suficiente para determinar eso, pero recién estábamos conociendo el alcance de los problemas en la entidad. Porque después fuimos descubriendo cada vez más cosas, ¿no? Luego, entonces, durante el mes de abril, se mantiene el ejercicio de supervisión detectándose falencias graves de gestión y control interno. Por lo tanto, continuamos nuestra labor de fiscalización. No es solamente suspender y nos quedamos tranquilos. Suspendimos, pero se siguió con una fiscalización muy intrusiva a la entidad. Y nos fuimos dando cuenta cada vez más de los problemas que esta entidad tenía. La dirección de supervisión, entonces, ingresa a la unidad de investigación una denuncia por potenciales hechos susceptibles de sanción. Por lo tanto, teníamos ya un potencial indicio suficiente para una potencial infracción. Y, por lo tanto, paralelo, y acá es importante, paralelo al ejercicio de supervisión, se ingresa la denuncia a la unidad de investigación para un potencial proceso sancionatorio, que era lo que tenía que definir la unidad de investigación. Entonces, son dos rutas paralelas. La unidad de investigación investiga y eso no inhibe continuar con el ejercicio de supervisión, porque estamos tratando de proteger a las personas. Y, por lo tanto, tenemos que seguir actuando en ambos frentes. No solamente una actividad de sancionar, sino que de prevenir que haya un perjuicio a las personas. Por lo tanto, en abril se continúa con todo este análisis. Y si ustedes recuerdan, en términos mediáticos, STF, cuando se suspendió, salió mucho en los medios haciéndose cargo o mostrando como que se estaba haciendo cargo de las falencias y que eran falencias subsanables. Y nosotros, por el otro lado, verificábamos internamente que no parecían ser tan subsanables. Entonces, teníamos ahí un tema de que, en términos comunicacionales, la impresión que podían tener los inversionistas era distinta de la realidad que nosotros estábamos recogiendo en nuestro proceso de fiscalización. Entonces, eso genera una preocupación, además, de cómo íbamos comunicando nuestras acciones para dar a conocer al público lo que nosotros estábamos encontrando. El 23 de mayo se suspenden las actividades por 120 días y se cancela la inscripción. Paralelo a eso, durante el mes de mayo, la unidad de investigación resuelve iniciar formalmente esta investigación. ¿Se acuerdan que yo les decía que la unidad de investigación necesitaba decidir, ya, entonces, ¿tengo antecedentes suficientes para iniciar una investigación o no? Ya, entonces, en este caso, decidieron que, sí, que habían antecedentes suficientes y eso se decide el 12 de mayo. Perdón, presidente, una interrupción muy breve, solo voy a precisar. Solage, a mí me llama la atención esto que dice Consejo suspende actividades por 120 días y cancela inscripción en registro de corredores de bolsa. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque a mí la impresión que me queda es que si se cancela la inscripción es porque no puede... No, está mal, está mal. Debería decir suspende y suspende la inscripción. Ah, ya. Toda la razón. Gracias. Sí. Adelante. La vimos tantas veces y todavía queda con Tepo en la presentación. Bueno, entonces, como estábamos diciendo... Eso es para ver si estábamos atentos. Exacto, exacto. Pero gracias por la aclaración porque se corrige para la versión web y no queda el error. Gracias. Decíamos entonces que la unidad de investigación decide iniciar una investigación y fíjense que el 12 de mayo decide iniciar la investigación y el 31 se formulan los cargos. El 31 de mayo. El 2, la unidad de investigación mediante oficio resolvado informa al consejo de esta formulación de cargo. Y el 5 de mayo, perdón, de junio, el 5 de junio se decía ser público. ¿Se acuerdan que yo les decía que estábamos preocupados de cómo se estaban informando a las personas respecto a lo que estaba realmente pasando en esta sociedad? Se decía ser público en los cargos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el proceso incluía que la formulación de cargo hasta que nosotros terminábamos el proceso asesinatorio no era público? Lo adelantamos. Hicimos que esta información fuera pública. ¿Cuándo ocurre el audio? El 22 de mayo. O sea, fíjense... Perdón, el 22 de junio. Fíjense lo que estaba pasando en junio. En junio, el 5, ya eran públicos los cargos. Y después de esos cargos públicos, el 5 de junio, en agosto, ya se emiten las sanciones. Ya se hizo el proceso de audiencia, todo lo que hablamos antes, y el Consejo resuelve este proceso sancionatorio con unas sanciones tremendamente drásticas, las más drásticas que tenemos. Se cancela... Ahí sí se cancela. Ahí está bien usado el cancela. Se cancela la inscripción de CTF y se imponen multas bastante altas para el tipo de casos que nos estábamos enfrentando. Y no solamente eso, se inhabilita a los ejecutivos de tener cargos en entidades fiscalizadas por CMF por cinco años al Genente General y a los directorios. Por lo tanto, se toman medidas bien drásticas en agosto, a principios de agosto, el 8 de agosto. Y además, se hace la denuncia al Ministerio Público y se ponen todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público el 8 de agosto. O sea, junto con Sancionar, por haber temas en nuestra investigación que daban cuenta de potenciales delitos, se ponen esos antecedentes a disposición del Ministerio Público y se hace la denuncia. Este es el proceso que sigue CMF en este caso. Como ven ustedes, es un proceso extremadamente diligente y robusto y con sanciones drásticas y siempre resguardando la fe pública y poniendo por delante el interés de los inversionistas. El 16 de noviembre, por las mismas motivaciones que hemos comentado hasta ahora, como STF interpuso un reclamo de ilegalidad y esto se acogió a trámite, eso suspende la cancelación. Y como suspende la cancelación, proactivamente no nos pusimos en el escenario como consejo de decir ah, bueno, pero igual no van a operar. No. Mejor, de todas maneras, reafirmamos que mientras esto no se resuelva, sigue suspendida. Por lo tanto, la acción que nosotros tuvimos de sancionar a través de la cancelación hoy día está en un proceso judicial. Pero mientras eso no se resuelva, quisimos ser claros de que esta institución no puede operar. Por lo tanto, seguimos un proceso robusto que terminó con sanciones drásticas y que este es un tema al que le dimos toda la diligencia que corresponde de acuerdo a nuestro mandato. La siguiente. Presidenta. Sí. Solamente para entender porque lo que usted compartió ahora de manera bien detallada y específica es la cronología en el caso de STF Capital corredora de bolsa. ¿Correcto? Exacto. Y a continuación lo pregunto porque hablar de cronología fact-top corredora de bolsa de productos. Exacto. Perdone mi ignorancia a esta altura o no la perdone pero acláremela el audio en comento que es de junio entiendo 22 de junio se refiere a STF Capital en particular todo lo que está vinculado ahí o se refiere a fact-top o en ambas cosas todo mezclado. Es que ahí es para entender un poquito si volvemos a la lámina con los circulitos por favor porque justamente son las mismas personas son los mismos involucrados por lo tanto no sabemos qué motiva la conversación pero son elementos que están a la vista y que es el escenario en el cual se presenta esta conversación pero como les decía yo todas estas esas tres son parte del nuevo aclarada la inquietud ok continúe seguimos entonces vamos con vamos con con la corredora de bolsa de productos que no es el factoring no es la empresa de factoring es la corredora de bolsa de productos entonces nosotros estábamos fiscalizando STF no fact-top corredora de ese producto esa es la que entró en nuestro radar entró en el radar STF pero al entrar STF en nuestro radar en nuestro ejercicio de supervisión mientras supervisamos STF esto generó alguna inquietud porque tenemos una empresa relacionada que se llamaba fact-top corredora de bolsa de productos y dijimos mejor ir a ver los mismos dueños prácticas que estábamos viendo que eran infracciones graves entonces se decidió proactivamente comenzar un proceso de supervisión con la corredora de bolsa de productos eso fue en el mes de mayo y la primera diligencia que se hace es verificar si la bolsa de productos fact-top registraba o no operaciones y ahí es donde nosotros conocimos de información que se le hizo la consulta a la corredora de bolsa de productos y nos dicen que no que no tiene operaciones sin embargo bajo el código de la corredora de la bolsa de productos fact-top corredora bolsa de productos el factoring SPA transaba en Puerto X por lo tanto si había transacción de facturas pero de la empresa de factoring no fiscalizada pero que usaba el código de la corredora de la bolsa de productos para los iletrados nuevamente la corredora de bolsa de productos que si cae bajo la supervisión de la CMF tiene un código y ese código lo usaba otra empresa para operar en Puerto X la factoring que operaba en Puerto X en la plataforma exacto pero al operar en Puerto X exacto es que Puerto X no es fiscalizado de nuevo entramos circulito no Puerto X no es fiscalizado por lo tanto no entramos nosotros ahí entonces eso es lo que nosotros encontramos y de todas maneras aun cuando no operará de todas maneras seguimos nuestro ejercicio de supervisión respecto de la corredora de bolsa de productos la corredora de productos que operaba en la bolsa de productos porque la corredora de productos está inscrita en la bolsa de productos para operar o sea pero que operaba que podría haber operado la bolsa de productos recibe suspenderla el 6 de junio junio recuerden que junio es el mes de la grabación del audio 22 de junio entonces aquí estamos parados en junio y el 6 de junio la bolsa de productos decide suspender a facto ¿por qué decidía suspender a facto? por lo mismo sospecha que nosotros teníamos ya en mayo y que estábamos empezando a preguntar estas son empresas relacionadas ¿qué está pasando aquí? dijimos ojo algo está pasando y la bolsa de productos dijo lo mismo y suspendió a la corredora el primero de junio nosotros solicitamos antes de que se suspendiese la corredora de bolsa de productos nosotros pedimos detalles de las actividades porque bueno a lo mejor no transaba en la bolsa pero tenía alguna otra actividad entonces empezamos a preguntar qué es lo que hacía qué actividades tenía y empiezan a haber múltiples requerimientos de nuestro equipo supervisor a la corredora de bolsa de productos empezamos a fiscalizar esta entidad que no operaba que estaba suspendida por la bolsa de productos pero de todas maneras dijimos aquí hay que investigar no vaya a ser que haya algún perjuicio en las custodias que hiciera algo investigamos a nuestro fiscalizado a la corredora de bolsa de productos no al factoring porque está afuera pasamos al mes de julio en el mes de julio CMF instruye informar la situación que pudiera impactar el patrimonio legal porque nos dimos cuenta de que había una situación en la cual se podía estar incumpliendo con el patrimonio por parte de la corredora bolsa de productos se intensifica también la labor fiscalizadora y ya en el mes de agosto dijimos bueno esta entidad en realidad no opera está suspendida de la bolsa etcétera sin embargo de todas maneras es necesario tomar más acciones y el consejo suspende las actividades de la firma tras detectarse que tenía un pasivo no reconocido que estaba incumplimiento con el patrimonio y a su vez el 31 de agosto la bolsa de productos aplica una sanción de pérdida de calidad de corredora por lo tanto la bolsa de productos la suspende el 6 de junio y el 31 de agosto le aplica la sanción de pérdida de calidad de corredor de la bolsa y al 31 de octubre nos tendrían que haber llegado los estados financieros de septiembre y no nos llegaron y por lo tanto en el mes de noviembre el consejo el 7 de noviembre decide oficiar a la empresa respecto de la situación que estábamos nosotros evidenciando y el incumplimiento de su requisito legal de estar inscrito en la bolsa de productos y no habiendo una respuesta el 16 de junio se decide cancelar todo esto es parte de un proceso de supervisión de una entidad muy pequeña que de hecho no estaba operando pero que de todas maneras nosotros indagamos 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 y terminamos con la cancelación como una medida de supervisión a diferencia del STF que fue una medida de sanción siguiente decisiones del consejo vamos vamos entonces ahora al caso en comento que motiva esta sesión porque todo lo anterior perdón presidente una interrupción yo quería pedirle que usted me recordara esto de la bolsa de producto porque yo me acuerdo que en algún minuto se legislo sobre bolsa de producto y también se modificó yo me acuerdo que fue materia de en su tiempo de larga discusión pero porque la bolsa de producto es una entidad privada ¿verdad? pero que tiene cierta supervisión sobre quienes son la bolsa de producto sobre las empresas que ejercen como bolsa de productos como corredores como corredores claro y de hecho por eso es que lo cancelan lo suspenden y después lo cancelan la misma bolsa de producto como partícipe de la bolsa de producto a este corredor pero son privados la sí pero es una institución privada fiscalizado por la CMF la bolsa de productos no la filial puerto X que es la que entra ahora al perímetro con la IFINTEC decisiones del consejo entonces ¿qué es lo que pasó en lo más reciente? el 13 de noviembre en la tarde un integrante de la unidad de investigación un funcionario de la unidad de investigación recibe un audio con un diálogo en que uno podría atribuir las voces que de hecho se atribuyen las voces a los abogados de CTF Capital y uno de sus dueños como yo digo estos son los abogados de CTF Capital en los casos en comento no teníamos proceso sancionatorio respecto del tema de la corredora por lo tanto ese era un proceso de supervisión de la corredora de bolsa de productos pero sí de STF y estos eran los abogados que participaban en ese caso y uno de los dueños de STF en el audio entre otras materias salude a un supuesto soborno un funcionario no identificado de la CMF y un equipo de la unidad de investigación comienza entonces a revisar esta información recordar que la unidad de investigación recibe denuncias internas externas un gran volumen de casos y esto es un audio que llega por un whatsapp y que inmediatamente levanta las alertas y se procede de manera extremadamente rápida o sea no es que le hayan dicho a la persona oiga pero usted ingresa una denuncia anónima o este no es el canal no se toma el audio se analiza inmediatamente y se comienza a tomar acciones debido a la gravedad de los hechos entonces el martes 14 o sea se recibió el audio el lunes el martes 14 el fiscal de la unidad de investigación informó al consejo de la situación y el consejo estimó de la mayor gravedad que se intenta influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos como asimismo aceptarlos o solicitarlos que era lo que estaba o de respecto de lo cual levantaba sospecha de que eso fuese el caso en el audio donde se aludía a que esto podía estar pasando el consejo entonces sesiona de forma extraordinaria a primera hora el 15 de noviembre el 15 de noviembre es un día miércoles el consejo de CMF sesiona los días jueves en la mañana dada la gravedad de los hechos se cita entonces a una sesión extraordinaria el miércoles a las 8 de la mañana las decisiones en CMF son colegiadas y tienen ciertos procesos por lo tanto se requería entonces de una citación al consejo que esa citación sale la noche del día martes para el día miércoles a las 8 de la mañana entonces esto se recibe el lunes martes se da cuenta de que existe esta situación además está el artículo de CIPER que ya estaba público entonces estas cosas pasan de manera simultánea nosotros recibimos de la unidad de investigación también esta información todo esto se analiza y se decide citar a consejo en vez de esperar el consejo el día jueves se cita a consejo extraordinario el día miércoles a las 8 de la mañana recuerden que incluso estaba en agenda el caso de la corredora de bolsa para el 16 lo que se mantuvo se mantuvo la corredora de bolsa su cancelación el día jueves 16 que estaba en agenda pero este tema era tan urgente y tan necesario verlo pronto que se toma la decisión de tener un consejo a las 8 de la mañana el día miércoles y en ese consejo entonces concordante con lo que proponía el fiscal de la unidad de investigación porque a través de un oficio el fiscal propone al consejo determinadas medidas y este es el proceso que está estipulado en la ley el fiscal cuando recibe antecedentes que podrían constituir delito él no está facultado para mandar él mismo de acuerdo a nuestra ley él mismo los antecedentes tiene que pasar por consejo por lo tanto él lo que le corresponde es oficial al consejo el consejo se reúne y concordando con el fiscal se decide remitir estos antecedentes al ministerio público por el presunto delito de soborno en contra de Luis Hermosilla Leonardo Villalobos y Daniel Sauer la CMF comunica ¿esto es como de ordinario ocurrencia o muy excepcional? no, muy excepcional aquí no sé cómo es muy excepcional a veces tenemos reuniones el tipo de denuncias que llegan digamos y que tengan esta tramitación porque son raras ese tipo de denuncias que llegan así tan sí es muy excepcional nosotros además como consejo como estas cosas tienen que pasar por una sesión de consejo el día 14 tuvimos varias consultas de prensa por el artículo de CIPER por lo tanto se le informó a la prensa de manera bien general que nosotros estábamos analizando el caso y además entregaron los elementos de contexto que son un poco lo que les di recién ojo que esta es una entidad que está bajo una sanción de CMF entonces se entregaron algunos de los antecedentes que presenté en las láminas anteriores y se dijo que estábamos revisando el audio para adoptar medidas en ese minuto nos sacamos un comunicado el día martes 14 porque requeríamos para tomar las decisiones y por lo tanto hacía sentido sacar el comunicado al día siguiente cuando ya hubiésemos tomado las decisiones formalmente por parte del consejo entonces el comunicado lo sacamos el día miércoles pero si le informó a la prensa que estábamos analizando el tema el mismo día martes y el día miércoles 15 entonces también se decide comunicar la denuncia del ministerio público y además la voluntad lógicamente de colaborar en lo que se requiriese si vamos a la lámina siguiente respecto a la investigación interna en la misma sesión extraordinaria se decide realizar una investigación interna donde el consejo respalda mi decisión en este caso porque es privativo como jefa de servicio esto es privativo de la presidenta de SMF iniciar una investigación interna pero da la gravedad de la situación yo se los comenté a los comisionados durante la sesión y se respaldó la decisión de iniciar esta investigación interna con los hechos relacionados a lo que se había enviado al ministerio público y se designó como fiscal yo como presidenta designé como fiscal nuevamente con el apoyo de los comisionados al comisionado Beltrán de Ramón que ingresó de hecho apoyado justamente por este senado que le tocó entrando claro llegaba como una semana 31 de octubre entró venía fresquito claro una persona nueva externa de primer nivel jerárquico así que consideramos que era muy pertinente y adecuado dado que se estaba cuestionando de manera relevante una institución para la cual es crítico el tema de la confianza pública para nosotros esto es tremendamente importante yo les decía tenemos un código ética los mejores estándares lo actualizamos permanentemente tenemos un proceso tremendamente riguroso y por lo tanto cuando se pone un manto de duda sobre la institucionalidad nos preocupa y había que tomar todas las medidas necesarias para que esto se aclarara rápidamente y Beltrán de Ramón estuvo más que dispuesto a hacerse cargo de la tarea por lo tanto de inmediato él ha comenzado ya con las indagaciones indagaciones que tienen carácter de reservado hasta que él tenga sus resultados para eso tiene 20 días hábiles para la investigación que se pueden prorrogar hasta 60 días hábiles y cumplido ese plazo se declara entonces cerrado y se tiene que decidir si se formulan o no se formulan cargo puede el caso terminar ahí o se pueden decidir formular cargo por lo tanto aquí ahora esto está en manos del comisionado a cargo de esta investigación interna respecto 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 de no antes pero me falta un proceso ahora eso respecto al proceso de revisión interna porque como jefa de servicio además de iniciar el proceso de investigación hay que ocuparse de la tarea empezar entonces a recabar antecedentes ver lo que estaba pasando tener alguna información respecto de los procesos ver que podíamos eventualmente mejorar si hubiese algo y entender un poquito el contexto entonces en forma paralela a la investigación sumaria se inició este proceso de revisión interna para chequear algunos de los antecedentes que estaban en este audio y en dicho marco hoy estaremos proporcionando información complementaria al Ministerio Público ya que en estas indagaciones encontramos cosas que a lo mejor pueden ser útiles para el proceso y también el servicio de impuestos internos ello con el fin de colaborar con las diligencias de ambos organismos y entre esos antecedentes creíamos relevante compartir que estos antecedentes que hemos recabado hasta ahora evidencien que no existen comunicaciones desde CMF al servicio de impuestos internos respecto de los 12 RUT a los cuales se alude en el audio tema que chequeamos con el director también del servicio y con su equipo porque nosotros no estábamos encontrando nada y consultamos tampoco pero no entonces después se lo pueden comentar con el director pero esta fue una de las cosas que se hizo pero ¿y qué comunicas? ¿y por qué tendríamos con todo lo que les comenté antes ¿por qué tendríamos que nosotros pedir información al servicio de impuestos internos si nosotros no es parte nuestro foco de fiscalización la factura nosotros estamos mirando a la corredora de bolsa de valores a la corredora de bolsa de productos o sea la factura está como 20 capas más abajo no es materia de nuestra fiscalización entonces no entendíamos por qué alguien iba a preguntar información de los 12 RUT entonces no nos calzaba y eso se indagó entonces y no encontramos ninguna comunicación de la revisión también se desprende disculpe presidenta cuando usted habla de 12 RUT habló sobre todo el audio que pedían información supuestamente se había pedido información de manera regular de esos 12 RUT que hay que explicarlo para los que no están al tanto del audio exacto sí perdón efectivamente en el audio se alude a esos 12 RUT se alude a que habían 12 RUT sí y que nosotros como CMF estábamos pidiendo información y además hay una discusión de si son 12 no sé qué pero se alude como que hay una información importante de RUT que nosotros estábamos pidiendo como CMF al servicio de impuesto interno de la revisión también se desprende que los abogados porque otra cosa que también miramos hay otros casos en que estos abogados hayan participado nadie recordaba ningún caso pero lo revisamos y se desprende entonces que los abogados Luis Hermosilla y María Leonardo Villalobos no han representado a ninguna otra entidad fiscalizada ante la CMF y tampoco han solicitado o participado en reuniones lobby distintas a las que se refiere en este caso y el otro antecedente que consideramos interesante compartir es que entre marzo y mayo de 2023 los gestores de intereses de STF corredora de bolsa solicitaron 14 audiencias por la plataforma lobby de las cuales solo se concretaron 4 gestores de intereses es solamente los abogados los abogados o el señor Sauer por lo tanto eran intensivos en pedir reuniones de lobby pero no todas las reuniones de lobby se les otorgaron señor García para precisar dice de la revisión también se desprende que los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos no han representado a ninguna otra entidad fiscalizada ante la CMF pero sí son los representantes de STF y exacto y también de la corredora de la corredora no solo STF ok muchas gracias pasamos entonces a las reflexiones finales para ir terminando la CMF actuó correctamente al fiscalizar y sancionar a STF Capital corredora de bolsa sus ejecutivos y dueños en 5 meses detectó infracciones graves y tomó decisiones para proteger a los inversionistas ese es nuestro foco es nuestro mandato y al mercado la confianza en el mercado que es el bien a proteger por parte de la CMF se actuó de igual forma con fact corredora de bolsa de producto las operaciones de ambas firmas fueron canceladas uno con un procedimiento de sanción y la otra con un procedimiento de supervisión es entendible la conmoción pública ocasionada por lo revelado en el audio sin embargo no debe olvidarse que se trata de la parte sancionada por CMF si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución no hubo efecto alguno si es que efectivamente fuese el caso no está aprobado todavía los hechos comprueban entonces lo que sí los hechos comprueban es que CMF actuó con la máxima severidad proactividad diligencia e independencia ni la CMF ni las superintendencias que la predecedieron se han visto involucradas en caso de soborno estamos disponibles para colaborar con el Ministerio Público al mismo tiempo que se desarrolla nuestra investigación interna temas que todavía están y que hay que investigar y hacer todo lo que se requiera y por cierto estamos disponibles también para colaborar con el Congreso en lo que se estime pertinente todos los funcionarios y funcionarias cuentan con la confianza del Consejo y el Consejo me pidió expresamente así comentarlo para el desempeño de sus funciones en tanto esta situación se aclare la CMF continuará trabajando con el mismo compromiso de siempre y quiero reafirmar el compromiso de todos los funcionarios de CMF no dejaremos de supervisar fiscalizar investigar y sancionar cuando corresponda entre otras tareas que realizamos con miras al correcto funcionamiento del sistema financiero y todos sus partícipes especialmente los clientes las personas es importante el esclarecimiento de este caso pero también el debido cuidado con las instituciones y un trato justo a CMF y sus funcionarios y funcionarias y aquí está lo que les había prometido respecto del tema más amplio en términos de que aun cuando el caso está en desarrollo esto revela la existencia de brechas en la actual regulación en términos del caso de origen el caso de STF el fact etc algunas de las cuales serán abordadas en el corto plazo justamente por la implementación de la ley fintech STF es una entidad de tamaño pequeño no sistémica pero con diversas interconexiones en el ámbito financiero y si ustedes recuerdan cuando discutíamos la ley fintech nosotros decíamos miren acá pueden haber entidades incluso que ahora están fuera de nuestro perímetro pero que al final del día de alguna manera tienen interconexión con el resto del sistema financiero por lo tanto cómo hacemos para poder tener en el radar todo aquello que eventualmente pueda tener un impacto que se propague en el sistema financiero por lo tanto en este caso se pudieron detectar de manera oportuna incumplimientos graves gracias a la labor supervisor SMF que evitó daños mayores a clientes inversionistas sin embargo hay firmas fuera del perímetro algunas de las cuales van a ingresar con la ley fintech y el desafío en ese caso va a ser balancear hemos tenido las mesas y la implementación de la ley fintech que si algún día nos quieren invitar les podemos contar sobre el proceso de implementación de la ley fintech va a ser un arte esto de poder ir balanceando el cuán restrictivos cuán flexibles somos en la regulación de estas nuevas empresas porque no queremos queremos desarrollo del mercado pero al mismo tiempo queremos un marco prudente para que estas entidades puedan funcionar respecto de las entidades que no ingresan al perímetro cuáles son porque el factoring yo les decía que lo que hacen es el descuento de factura y entregando financiamiento en tanto esas facturas no se trancen no entra al perímetro por lo tanto si tengo una empresa de factoring que solamente con financiamiento propio financia a empresas o personas bueno empresas porque son facturas empresas a través del factoring bueno esas entidades no entran al perímetro solo entra al perímetro sin intermedia porque son los intermediarios de instrumentos financieros los que entran al perímetro del CMF por lo tanto hay otro tema ahí que habría que eventualmente reflexionar hacia el futuro respecto de estas entidades que no ingresan entonces es un desafío de política pública que debería ser abordado considerando entre otros elementos la experiencia de este caso muchas gracias muchas gracias presidenta tiene que perfecto yo también que es una intervención pero le doy la palabra al senador Núñez no no si yo agradecer a la directora de la CMF muy muy interesante la presentación pero antes tengo una duda de método por los horarios que tenemos en la comisión nos falta la exposición del servicio impuesto interno entonces la pregunta es vamos a trabajar con las dos exposiciones después preguntas en conjunto por tiempo o vamos a prorrogar y nos vamos a dar el tiempo para poder hacer consultas a la CMF y después tendremos todo el tiempo que requiere también trabajar digamos con la presentación que haga el servicio impuesto interno una duda de método para ordenar y ser más eficaz el trabajo sobre eso bueno no sé si la duda tenemos porque el tiempo es limitado entonces yo le voy a dar la palabra al director de impuestos internos total pueden esperar un ratito y hay que guardar los temas una última pregunta no pregunta pero para aclarar que es muy importante redondear esta presentación de la línea del tiempo se observa que el audio que lo conocimos la semana pasada creo que un martes en la tarde nosotros en la opinión pública ustedes el lunes de la semana pasada 13 o 12 11 no me acuerdo que día fue a esa fecha es que es importante decir esto la CMF en marzo ya había iniciado un proceso de supervisión había ya hasta a altura que cuando se conoció este audio la empresa había sido sancionada había sido cancelada había sido una serie de medidas de regulatorias que tuvieron eficacia ¿ya? y un detalle que no digo que se saltó pero que era muy importante es que entiendo que con fecha en el caso de STF Capital Corredora de Bolsa el 8 de agosto o sea estaba hablando dos meses tres meses antes de conocer todo esto y después del famoso audio que fue en junio el consejo resuelve el proceso sanatorio cancelando la inscripción pero esto mire cuando uno cancela la inscripción a la opinión pública no le dice nada pero cuando usted le dice que se impuso una multa por 13.500 UF a la corredora de 10.800 UF a una persona natural como Lee Flores 9.000 UF a un señor Sauer 9.000 UF al hermano junto con la debilidad por 5 años para ejercer como director ejecutivo eso hace más sentido que importante entonces para despejar la duda de que el sistema de alguna forma siguió funcionando podamos discutir si los hechos que se dice en la UF fueron ciertos o no o si tuvieron un poco mucho efecto pero que hubo una instrucción que funcionó y de manera drástica es muy importante arreglarlo era eso director si don Juan Antonio no es que yo hice una pregunta por eso quiero porque yo estoy tratando de despejar porque estamos con el tiempo yo quiero entender porque aquí que es lo único que puede hacer uno en esta comisión por el tema de la fe pública si nosotros no somos no tenemos facultades fiscalizador y ustedes lo saben perfectamente pero si tenemos un rol respecto institucional efectivamente tal como usted recuerda la ley fintech fue largamente discutida en esta misma comisión la comisión la CMF fue largamente discutida en esta comisión también porque hubo un origen relativamente nuevo yo quiero entender entonces que a lo menos para efectos institucionales este tipo de acciones es completamente excepcional ustedes no tienen en otro caso no tienen a nadie sancionado de la comisión de valores por algo más o menos equivalente o hay alguna suspensión de por medio quiero saberlo en el entorno y el contexto que se da porque yo le pregunté cuando le llega el audio anónimamente por un whatsapp entiendo que usted dijo digamos se tomaron inmediatamente el medida ya usted dijo que era completamente excepcional o sea no hay hoy día la comisión de valores alguien que haya sido sancionado no por esto por una conducta en el ámbito de esto digamos ni nadie que esté suspendido por algo vinculado a esto tampoco ¿o no? se armó vamos en el ánimo de ser lo más acotado posible porque queremos escuchar en puestos internos pero yo creo que es importante como para cerrar esta parte si usted pudiera aclarar el rol y las responsabilidades que en el audio se atribuyen a Andrés Montes al jefe al fiscal de la unidad de investigación de la CMF porque aunque pueden haber cosas reservadas lamentablemente al aparecer su nombre en el audio queda también en entredicho su rol y yo creo que eso también daña de una u otra manera a la institución que por la exposición que usted nos ha hecho es impecable pero tenemos que cerrar todo esto estas dudas que se siembran porque obviamente queda la duda para la gente bueno si se actúa debidamente o no senador gracias presidente primero rescataré en uno de los párrafos que usted menciona la función pública y quienes son los que están allí cumpliendo por lo tanto con el rol regulador que tiene que tenerse sobre las diferentes instituciones empresas que se dedican al mundo de la finanza y y ese es un valor que no debemos despreciar porque debemos continuar y hay situaciones que si a mí me preocupan yo le decía al presidente porque pareciera ser que estamos frente a una situación que no sabemos que está en la cara oculta de la luna y que son todas aquellas empresas que debieran ir ingresando vía la ley fintech y otras que pudiéramos darnos para poder entonces tener certezas pero al mismo tener un mercado más puro más diáfano que hoy día no lo tenemos al parecer con los hechos que se han develado los audios en fin y todo lo demás pero yo también planteo desde ese particular punto de vista cómo hacemos para lo que viene porque esto está judicializado van a haber sanciones seguramente eso es lo que todos esperamos pero está lo otro o sea cómo continuamos cómo la institucionalidad la fortalecemos cómo efectivamente las empresas que vienen de la cara oculta de la luna vienen a esta otra parte y vamos a tener que disciplinarlos o tener por lo tanto concordancia con un mercado que efectivamente da confianza y que las finanzas chilenas por lo tanto están a buen recaudo porque hay una institución pública instituciones públicas las dos que están funcionando y están impidiendo por lo tanto que ocurran situaciones como las que conocimos lamentablemente porque esto afecta la confianza en el país y en su y en su finanza muchas gracias presidente gracias presidente por su intermedio en términos general y permítame partir por lo por lo último en términos de la confianza en las instituciones y la confianza en el sistema financiero porque el sistema financiero se basa en la confianza por lo tanto aquellas instituciones que resguardamos la confianza en el sistema financiero cumplimos creemos un rol fundamental y por eso hemos abogado y fue parte de la discusión presupuestaria también en términos de la fortaleza que se requiere y en este caso como CMF que se aprobó justamente la ley hace no tanto tiempo tenemos una gobernanza bastante fortalecida con una unidad de investigación independiente con un consejo por lo tanto va a ser siempre importante creemos nosotros mantener y resguardar esa institucionalidad para que pueda efectivamente cumplir su rol respecto de de este caso en particular con el que no hemos encontrado ahora porque aquí hay que separar cosas una cosa es el el caso sancionado STF corredora de bolsa lo que pasó con la corredora de producto y todas las materias que yo representé acá que son el escenario en el cual se da el audio y el episodio del audio yo creo que es importante distinguir esas dos cosas y como cada una de ellas eventualmente puede comprometer o no la fe pública en el primer caso cuando estamos hablando de la sanción a la institución financiera STF la corredora y las acciones supervisoras eso es parte de nuestro marco institucional y nuestro mandato es justamente regular supervisar y sancionar por lo tanto estamos para eso para que cuando hay una infracción eso se persiga y se sancione por lo tanto es parte de nuestro quehacer que tanto eventualmente daño le hace a la fe pública este evento no el evento audio estamos hablando del evento que es el escenario en el cual se da el audio yo creo que está protegiendo porque justamente detectamos de manera muy temprana a una pequeña institución lo actuamos de manera muy rápida por lo tanto yo creo que esto refuerza la confianza en la institucionalidad y la capacidad que tenemos para detectar cuando un problema como este sucede y atajarlo de manera temprana y con sanciones drásticas por lo tanto lo primero que yo quisiese ahora lógicamente hacer un desafío siempre y es importante entender que cuando tenemos una institución fiscalizadora como la CMF no significa que nunca va a pasar nada significa que algo puede pasar pero si pasa ahí vamos a estar para perseguirlo y sancionarlo y eso es importante tenerlo presente ahora de otros casos voy a dejarle la palabra a José Antonio para que los mencione pero no quiero dejar de referirme al tema del fiscal Monte pero no me puedo no quiero dejar de referirme pero no me puedo referir porque todo lo que está hoy día en el audio que haga alguna alusión a temas internos justamente es parte de la investigación interna que se está haciendo y que está en curso como por lo tanto no puedo emitir una opinión o anticipar nada de lo que está en esa como que es parte de esa investigación hay muchos elementos ¿no? hay que aluden a CMF y todo eso es parte de esa investigación lo que sí quiero referirme es a lo que dijo el presidente de la Comisión hace un momento que lo que se hizo acá es que se actuó de manera diligente la unidad de investigación levantó cargos eso fue previo justamente al fue simultáneo al audio digamos no fue anterior al audio de hecho ya estaban levantados cargos y se sancionó después del audio salió la sanción por lo tanto en la línea de tiempo nos muestra los hechos nos muestran que efectivamente las acciones que se tenían que tomar se tomaron y que la unidad de investigación hizo su rol digamos en este caso en particular lo que usted nos está diciendo disculpe presidente pero esto es bien relevante es que el fiscal de la unidad de investigación junto con la unidad de investigación hizo todo lo que debía hacer para que este caso se desarrollara con las sanciones que usted ha expresado que recibieron estas dos actores digamos exactamente gracias muy bien sí por su intermedio señor presidente mi calidad de director general jurídico de la comisión paso a responder principalmente las preguntas del senador coloma y parte de la pregunta del senador núñez concretamente senador coloma entiendo que usted nos pregunta si han habido otros casos relevantes que haya sesionado con esta entidad por parte de la comisión para el mercado financiero en términos generales y esto podemos proporcionar incluso mayor información al senado al congreso si fuera necesario pero haciendo una comparación con el monto de las sanciones me refiero principalmente a las multas guarda en general parámetros muy semejantes a sanciones que se han aplicado quizás dentro de las infracciones más graves que le corresponde conocer en sancionatorios a la comisión como son por ejemplo casos de información privilegiada o también otros casos referidos a situaciones de intermedio de valores recordar ahí por ejemplo casos con sanciones semejantes que ha conocido la comisión en estos cinco años de vida como el caso Carlos Marino Rego o el caso Intervalores donde adicionalmente por ejemplo en el caso Intervalores también se aplicó adicionalmente esta sanción de inhabilidad de los ejecutivos en paralelo también y esto es un poco la dinámica en otros casos semejantes como por ejemplo Carlos Marino Rego vinculado a temas de información de intermediarios de valores ahí como medida también no como sancionatorio porque ocurrió antes durante la medida de supervisión pero también se tuvo que llegar a esta medida de cancelación de licencia que es el caso y claro y le hago el paralelo a otros casos graves que tienen como una multa no hay cancelación porque no hay una persona con licencia como son ellos por eso le ponen al paralelo con casos de información privilegiada por ejemplo que son otros casos con montos de multa semejantes yo preguntaba perdón más bien se había para hablar por la fe pública que es lo que me interesa se había habido respecto de la CMF personas que hubieran sido acusadas eventualmente sancionadas ese era mi yo quería despejar más bien el punto voy a repetir la pregunta la hizo con tanto cuidado que no se entendió la hice prístinamente la entendió la entendieron todo pero básicamente en alguno de estos procesos había habido alguien de la CMF porque a mí me interesa la institución que hubiera tenido una acusación o una sanción en alguno de estos casos claro no de cualquier otro tema se entendió si es que la historia de la historia funcionalmente de la CMF algún funcionario funcional habría sido sancionado a partir de una investigación que se lleva a cabo buena la pregunta respuesta respondiendo por su intermedio señor presidente no durante el periodo CMF no ya no entonces me queda responder como bien director jurídico tiene hablado director de impuestos internos por su intermedio señor presidente nosotros vamos a aclarar desde el inicio que no podemos hacer un un reporte tan detallado como el que hizo la presidenta de la CMF uno porque ellos ya un proceso que terminaron porque si hubiese estado en desarrollo estarían igual que nosotros en términos de plena reserva nosotros no por el proceso probablemente tal pero la reserva tributaria nosotros en general no podemos estar dando información de procesos que involucran el servicio impuesto interno con los contribuyentes en general segundo en lo específico tenemos dos procesos los cuales además tenemos reserva adicional que tiene que ver con el sumario que desarrollamos más la denuncia que presentaron el ministerio público y la propia investigación que está llevando adelante el ministerio público entonces tenemos ahí dificultades desde el punto de vista de transparentar qué es lo que estamos haciendo porque son parte de estos procesos y tienen plena reserva ahora sin embargo puntualizar en términos de cómo está organizado nuestro servicio nuestro servicio tiene lo que llamamos áreas de negocio donde la principal es de asistencia donde nos preocupamos de gestionar el ciclo de vida de todos los contribuyentes de Chile ahí está el inicio de actividad la asignación del RUT todos los cambios legales que tienen que haber los tenemos que estar procesando para que nuestras bases de datos estén al día con respecto a lo que pasa con cada uno de los contribuyentes sean estos personas naturales o personas jurídicas posteriormente adicionalmente a esto y relacionado con ellos tenemos la subredicción de fiscalización que es lo que se hace aquí es velar por el adecuado cumplimiento tributario y ahí una precisión recordemos que desde el punto de vista de nuestra legislación actuamos sobre la base de la buena fe los contribuyentes declaran sus actividades y declaran su base tributaria y en función de eso se determina cuáles son los impuestos que les toca pagar sean estos impuestos indirectos o directos y la subredicción de fiscalización que es lo que hace corroborar confirmar que la información está bien entregada y por lo tanto los impuestos están bien determinados y bien pagados en los procesos de revisión pueden haber errores en el proceso que hacen los contribuyentes entonces ahí tenemos procesos que son recurrentes y que todos los años tenemos una cantidad de contribuyentes que están siendo llamados y notificados de que tienen que aclarar determinados aspectos del pago de sus impuestos nuevamente sean estos indirectos o directos ya cuando estamos en la esfera de la comisión de un delito tributario entra nuestra subdirección jurídica ¿sí? que hace la preparación y presenta una denuncia o una querella ¿ante quién? ante el Ministerio Público para que efectivamente ya nos vamos en una lista más bien de delito penal ¿sí? asociado efectivamente a un delito tributario eso es lo que nosotros llamamos nuestras áreas de negocio y las que se están relacionando directamente con los contribuyentes para el cumplimiento tributario y en el caso de los delitos tributarios pasamos a la figura de la denuncia o la querella y ahí estamos en ámbito plenamente judicial nosotros también en el cumplimiento normal de las actividades estamos yendo a los tribunales tributarios y aduaneros porque los procesos internos de reposición administrativa de revisiones de la acción fiscalizadora y los recursos jerárquicos que es la lógica con la cual el contribuyente va yendo a la línea jerárquica de acción del servicio puede ir presentando recursos para que se revisen sus casos aporte información adicional y etcétera se va regularizando lo que el servicio le puede haber indicado que tiene en términos de algún incumplimiento y si eso al contribuyente no le satisface nuestra sanción administrativa va a los tribunales tributarios y a doboneros pero ahí no estamos en términos de delitos tributarios estamos en una situación de resolver el incumplimiento a favor del contribuyente o a favor del servicio impuesto interno en términos de lo que estamos poniendo y que la acción administrativa no logró un avenimiento o una conciliación clara del contribuyente con el servicio en términos de lo que se está viendo que no está plenamente cumpliendo la obligación tributaria entonces esa es una arista en la cual tenemos procesos judiciales que van y pueden llegar hasta la Corte Suprema en términos de las diferencias que tenemos de interpretación en el cumplimiento tributario distinto es la arista que va en términos de la querella por delito tributario y ahí vamos en una arista que es más bien penal y ahí siempre vamos de la mano del Ministerio Público hasta llegar a las últimas sanciones que pueden ser sanciones de tipo pecuniario o aflictiva en el caso en que se vea que el delito tiene una cierta configuración y con las agravantes del caso y puede tener una sanción pecuniaria todo el proceso interno está en el amparo de la reserva tributaria ya las situaciones cuando van a la querella y vamos con el Ministerio Público una vez que termina al igual que el de la CMF una vez que termina ese proceso y se sanciona por delito tributario bueno estamos en una arista en la cual efectivamente ya la información está más allá de lo que es la reserva tributaria y lo que son las reservas de los propios procesos dicho eso nosotros también ya teníamos procesos desencadenados producto de alguna información que a nivel público se tuvo con respecto a las facturas vinculadas al factoring recordemos que incluso uno de los mismos ejecutivos no recuerdo bien si hizo una entrevista en la segunda o en la tercera o en el financiero en su momento habló de instrumentos tributarios falsos que se habían utilizado para hacer algún tipo de evento que estaba rayado también con la ética del negocio en el cual ellos estaban involucrados adicional a eso tenemos el mismo Rodrigo Toppelberg hizo una querella por estafa y otra ligada a la emisión de documentos tributarios falsos disculpe director solamente para ir entendiendo porque estas las están siguiendo afuera entonces eso se refiere a la la empresa Factop S.A. la que hace el factor impropiamente tal o está hablando del factop corredor de bolsa de productos donde se transazaba la factura solamente de la bolsa de productos de la que está vinculada con la gestión de las facturas que sería el factop S.P.A. la que está justamente fuera el factoring no la corredora de productos perfecto el factoring que es donde está obviamente en nuestro ámbito de acción que tiene que ver con los documentos tributarios electrónicos y que habrían sospechas de que había documentos tributarios electrónicos falsos en este caso facturas y producto de eso de que ya habría en ese caso estamos en presencia de un delito tributario ya estaba nuestra subdirección jurídica en conjunto con la subdirección de fiscalización haciendo el levantamiento preparativo para una denuncia o una querella para ser presentada por delito tributario y ese proceso sigue porque es un proceso bastante complejo porque aquí no son los involucrados en este problema con la CMF no son los emisores de las facturas son terceros que están involucrados en términos de lo que está intermediando este factoring donde habrían estos documentos tributarios falsos entonces nuestra investigación requiere un proceso bastante largo acucioso de ir recogiendo todos los elementos que estarían vinculados a eso y ese proceso sigue su curso y por supuesto no le puedo dar ningún antecedente en términos ni la cantidad de rubro ni lo que está involucrado ahí porque está dentro de lo que es la reserva tributaria y la recopilación de antecedentes que deberá estar desencadenando si se verifican los delitos en una querella ante el Ministerio Público por esta situación entonces yendo nosotros a diferencia no recibimos el audio en forma anticipada porque no está dentro de nuestro espectro de regulación probablemente el que entregó el audio en forma anónima a la CMF sabía que la CMF estaba con un caso ya de conocimiento público que estaban sancionados los actores nos enteramos el mismo día que probablemente se enteraron ustedes una vez que los trascendidos de la grabación CIPER los puso a disposición del público en general y ahí entonces que lo que se hizo se sacó a diferencia de la CMF nosotros no actuamos como organismo colegiado si obviamente hay una convocatoria del staff de más alto nivel porque son acciones que tenemos que tener claro cuál va a ser el derrotero el derrotero entonces el mismo martes en la tarde se sacó la declaración el día siguiente la supervisión jurídica aquí está el responsable directo el subdirector jurídico se preparó la denuncia que se presentó frente al ministerio público para tener también claramente control de lo que estaba y la denuncia es por cohecho por el hecho de corrupción y finalmente también se deseó ahí la creación de este grupo de alto nivel que es el que va a permitir acceder a todos nuestros sistemas y obtener toda la información que nos dé esa habilidad de lo que puede haber ocurrido o no ligado a lo que se declara en este audio donde una de las primeras tareas es ver la verosimilitud de los contenidos donde se hace alguna referencia al servicio de impuestos internos en términos de algún funcionario que hubiese estado involucrado en estos actos de cohecho y por lo tanto ese es el estado en el cual nos encontramos hoy sumarios internos que están haciendo obviamente todo lo que corresponde en términos de identificar qué es lo que puede estar pasando con el cumplimiento ético de nuestros funcionarios y por supuesto todo lo que tenga que ver en colaborar abiertamente con el ministerio público en todas las diligencias que vayan haciéndose necesaria en este caso para ir teniendo los antecedentes más claros de cuáles pueden haber sido los eventos en los cuales los tres denunciados puedan haber estado actuando en forma directa o indirecta eso es lo que puedo informarles con respecto a esta situación que es poco por cómo se están desarrollando todos los procesos es que tiene que ser así el senador usted lo tiene que me han pedido la palabra dos señores senadores solamente para refrescar aquí en resumen como yo que significa la información que nos ha compartido que el servicio de impuestos internos hasta antes de conocer el audio ya había incoado algunos procesos a partir de las denuncias públicas declaraciones entrevistas etcétera eso quiero que quede como dice en el récord perfecto tengo a senador Durresti senador Núñez senador Coloma si entonces voy a prorrogar seguimos la sesión está citada hasta las 13.30 lo que pasa es que tenemos que aprobar un proyecto de ley tenemos que sí perdón 12.30 el objetivo de recibir a la presidenta del director ya ocurre que hay un hay un proyecto de ley que tenemos que ver recibir un informe del ministro de Hacienda y yo calculaba que entre 11.12.30 vamos a estar en esta sesión lo voy a prorrogar a la medida que tengamos estas preguntas y respuestas y a la espera que llegue el ministro de Hacienda para conocer el informe sobre el bolsillo familiar electrónico senador Durresti presidente gracias estamos participando en la comisión de constitución en paralelo por eso no pude escuchar todas las presentaciones pero quedo con algunas dudas y las quiero dejar planteadas aquí en la comisión un hecho de esta gravedad debiera llamarlo una reflexión mucho más que los simples sumarios las investigaciones que se han hecho y parto por lo siguiente tengo acá la información que la comisión para el mercado financiero realiza en que dicen las reflexiones finales la presidenta dice ni la comisión del mercado financiero ni la superintendencia que la precedieron se han visto involucradas en un caso de soborno estamos disponibles para colaborar con el ministerio público al mismo tiempo que se desarrolla nuestra investigación interna y por cierto estamos disponibles para colaborar con el congreso en todo lo que estime necesario perdónenme presidentes de perogrullo es obligación de ustedes colaborar con la justicia y es obligación someterse a las funciones del estado señalar que no existen casos de soborno otra situación me parece un poquito aventurado mientras no exista una investigación que llegue al fondo del asunto por la importancia de su función por los montos que se transan por los intereses que hay yo sería cauto con esa afirmación y presidente junto con preguntar y espero que en una sesión más extensa se pueda inquirir más detalles y muchos de los detalles están sujetos a la investigación que creo que no hay que esplayarse acá pero yo hago una reflexión como senado y como comisión de hacienda que usted preside nosotros el el 31 de octubre nombramos a dos comisionados para integrar la comisión del mercado financiero y nosotros siempre hemos hecho fe de lo que se plantea respecto de cada uno de ellos la jefa del servicio y si no dice acá como fiscal instructor de la investigación interna el comisionado Beltrán de Ramón quien ingresó a la comisión el pasado 31 de octubre de este modo la indagación destinada a determinar eventuales responsabilidades conducida por un funcionario en mayor nivel jerárquico dentro de la institución yo creo que sería importante como para ver en positivo lo que viene entender que yo no sé si la comisión del mercado financiero tiene las mejores instancias de búsqueda fiscalización interna y de alguien que está ingresando al servicio que le dan un plazo perentorio para poder hacerlo no obstante que tiene un grado jerárquico dudo que alguien que está ingresando va a tener esas capacidades de poder realmente revisarla entonces la pregunta es de qué manera la comisión sus integrantes tienen mayor responsabilidad política política de política pública de rendición de cuenta para que este tipo de situaciones no queden simplemente en investigaciones internas no conozco al señor de Ramón de Ramón pero alguien que viene entrando el 31 de octubre y le llega este tipo de situaciones no sé cuál es su capacidad para eso nosotros hicimos fe el presidente entre otras cosas fue quien lo planteó como a nombre de la comisión que de manera unánime pero yo no sé si esa es la persona más idónea no lo conozco solo lo digo por un tema de referencia alguien que lleva dos semanas en la institución que lleve adelante esta compleja investigación no sé si es alguien que tiene la experiencia las capacidades internas para algo tan complejo yo simplemente más que pregunta dejo inquietudes que me parece un poco atrevido que se diga que no hay que no hay personas involucradas en caso de sobornos ojalá eso sea cierto pero por el nivel de operaciones que ustedes ven por la cantidad de funcionarios por la cantidad de dinero involucrado y por lo que escuchamos creo que perfectamente puede haber un modus operandi y yo creo que en esto hay que ser mucho más autocrítico hay que ser mucho más diligente hay que anticiparse y así como impuesto interno nos señala una institución más antigua con más exposición a esto y creo que tiene una dinámica yo recomendaría que la comisión para el mercado financiero pusiera las barbas en remojo porque deben haber otros tipos de situaciones y seguramente nos encontraremos con eso y ahí vuelvo en positivo de buscar fórmulas que yo creo que no sé si la comisión tiene todos los elementos para esas búsquedas y no me parece desde el punto de vista administrativo que alguien que viene llegando le encomiendan esta tremenda investigación no obstante ser un comisionado un comisionado nombrado con todas las facultades que tiene lleva 18 días nombrados 20 días sí me ha pedido la palabra el señor Núñez el señor Colomón no sé previamente no quiero hacer que tengo que lamentablemente tengo que seguir a otro quiere decir la misma pregunta del director respecto a la plantel de la CMF porque creo que el entorno de la fe pública es lo relevante hay yo no tengo una introducción más grande se tiene más historia digamos si tiene un número de denuncias o sanciones digamos respecto de algo equivalente a esto o no digamos si han habido sanciones o no en el pasado si están en retroceso o en avance exactamente tenía la misma pregunta para plantearse antes de responder sí está bien solamente antes de referir a la pregunta que se hizo y del senador Núñez al menos lo que responde a la comisión de hacienda nosotros conocemos los antecedentes de don Beltrán de Ramón de hace muchos años senador Durresti esto es importante porque ha tenido una inquietud Beltrán de Ramón hasta que lo conocemos profesionalmente se ha desempeñado en muchas actividades financieras en el Banco Central por muchos años fue gerente general en el último término ha estado a cargo de muchas situaciones delicadas y el senado no sé si con su voto no pero le dio un respaldo bien certero a la nominación y lo importante es que creo que la señal que se quiso dar también fue decir a alguien que venga fuera llegando cosa de la máxima imparcialidad creo yo pero eso es algo que tiene que responder la presidenta senador Núñez ah quiere que le responda al tiro no hagamos las preguntas si no no es tan largo si si presidente mire la verdad es que yo creo que esta sesión es muy importante porque nos permite comprender de mejor manera y no guiarnos por un audio que no sabemos el contexto ni las intenciones que tiene porque cuando en un audio de ese tipo personas que tienen tanta relevancia describen con tanta soltura delitos y situaciones tan graves y con ese lenguaje uno dice que hay algo muy 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 oscuro y puede tener las peores conjeturas al respecto ya entonces por una parte aquí se nos en estos audios se dice varias veces que hay información al interior de servicios de impuestos internos que se estaría filtrando se habla de pagos que se van a hacer pero también el señor Sauer habla de un pago de una coima de 140 millones y después describe cómo supuestamente se habrían repartido bueno hoy día está en cuestión si eso es verídico o falso muy bien la justicia es la que tendría que determinarlo vamos a estar muy atentos a eso ya por lo tanto yo no quiero decir si lo que se afirmó es real o no porque también hay que ser responsable con el propio servicio los funcionarios y funcionarias que están ahí pero es algo muy grave y eso obviamente alerta a la ciudadanía yo creo que lo que más a uno le preguntan porque es algo que genera inmediatamente las dudas de cualquier persona que va al servicio y que tiene la duda bueno si lo están atendiendo son personas probas o tendrán comportamientos irregulares pero hay un segundo punto que usted director nos ha confirmado acá y que yo creo que es muy relevante que hay confesiones del propio autor de un delito y que son dos la que usted señala cuando Sauer dice y lo dijo en el diario El Financiero que se usaban facturas o usó el término ideológicamente falsa que él las usaba en su factoring y después dijo pero además esto lo hace todo el mundo y yo simplemente estoy transparentando algo que se hace regularmente lo dijo por un diario especializado en el rubro no fue grabación filtrada no es que alguien él lo reconoció me parece a mí que eso es gravísimo y yo lo felicito que por lo que usted nos ha dicho acá el servicio ya haya tomado medidas para investigar esa situación porque claro fue una confesión pública pero de alguna manera también buscaba impunidad al momento de hacerla con ese estilo pero en estos audios que se van a conocer también se alude el señor Sauer también alude de que él emitió facturas usó otro concepto ahora a favor a través de su factoring tengo entendido yo para el señor Jalaf y el grupo Patio entonces cuando uno empieza a juntar las cosas confesión pública de una persona después confesión pública pero una grabación privada de otros a los cuales beneficiada con facturas también falsas aparecen otros actores involucrados uno dice bueno aquí hubo un comportamiento hay una acción predeterminada una mafia para defraudar al fisco en materia de ilusión tributaria y lo que yo le quiero pedir directores que usted nos dé garantías de que va a actuar con toda la firmeza que se requiere para llegar al fondo de este caso yo lamentablemente quiero decir que este concepto es bien popular que esto es la punta del iceberg creo que es real en este sentido y que si usted investiga a fondo este tema las facturas falsas van a haber muchos involucrados y eso es lo que hay que hacer y que reciban todas las sanciones que corresponden porque aunque a algunos les moleste no deja de ser paradójico que en marzo de este año el proyecto ley de reforma tributaria que contenía un capítulo muy duro del combate a la ilusión tributaria fue rechazado en el Congreso en la Cámara de Diputados porque este es un problema que se da permanentemente y estoy seguro que las cifras van a ser escandalosamente altas dilusión tributaria entonces todas las medidas que nos permitan denunciar esta situación y en el día de mañana tomar medidas legislativas o administrativas para combatirlo es fundamental por eso es que yo le quiero pedir que sea muy firme en este sentido y eso independiente de quien se vea afectado porque hemos tenido casos Pente, Segume y otros que son muy complejos de manejar y la gente siempre tiene la duda de que al final esto no se llega a fondo gracias presidente muy bien le doy la palabra a la presidenta y después al director a la espera de llegar al ministro gracias gracias presidente por su intermedio no simplemente para aclarar que la frase a la cual se hacía referencia en la presentación es en la historia no a eso se refiere es la historia de las instituciones no nos estamos refiriendo a este caso está en investigación la frase se refiere a la historia se han visto en el pasado no estamos refiriendo eso nada más con respecto a la pregunta de nuestro presidente del senado integrante de la comisión efectivamente en el pasado hay registro de funcionarios que con faltas graves administrativas que han tenido impacto desde el punto de vista de la acción fiscalizadora y eso está registrado su desvinculación y por lo tanto tiene que ver con el apego de todos nuestros funcionarios con respecto a los protocolos con los que se tiene que actuar cautelando que efectivamente la recaudación sea la que corresponde para cualquiera de los contribuyentes que están ahí entonces si a alguno en el pasado se le ha demostrado la corrupción y que haya recibido dineros no ha sido así pero si se han detectado las fallas administrativas graves que han tenido impacto desde el punto de vista del cumplimiento tributario respecto de sanciones sí administrativas no respecto de se ha comprobado el el cohecho el cohecho esa es la pregunta con respecto a lo de las facturas falsas para nosotros las facturas falsas es una preocupación diaria entonces en ese sentido el uso de documentos tributarios electrónicos falsos sean estas facturas sean guías de despacho etcétera que comprometen el buen cumplimiento tributario en toda la línea es una preocupación permanente de hecho si revisamos las querellas de los últimos dos años la mayor parte de las querellas tiene que ver con el uso de documentación falsa y ahí nosotros vamos por los que llamamos los emisores agresivos y también por los que hacen uso de estas facturas falsas y que tienen efectos tributarios a todos ellos entonces se le hace parte de los procesos de fiscalización y en el término de las querellas también se les incorpora como elementos en términos de ampliar el espectro de los imputados por el uso de documentos tributarios falsos entonces en ese sentido nuestra acción es permanente y hemos venido desarrollando un modelo de riesgo que pone hincapié en toda esta figura ese modelo de riesgo tiene planes de acción y los protocolos entonces con respecto a estos planes de acción también han sido recogidos en la trazabilidad de nuestros sistemas de modo que efectivamente lo que se está entregando para la fiscalización en estos casos tengamos pleno control de qué es lo que va ocurriendo en la medida que esto se va ejecutando en las distintas jurisdicciones donde se van cometiendo los delitos o donde está afincado el contribuyente que comete estos delitos entonces son procesos relativamente complejos en donde nuestros sistemas han ido evolucionando de modo que nos vayan entregando información de cómo se están haciendo las cosas quién las está haciendo y cuáles son los resultados que eso tiene indudablemente en términos de relaciones de futuro y dada la completa digitalización que hoy tiene nuestro servicio en términos de todo su accionar en términos de documentos tributarios en términos de declaraciones y en términos de procesos y expedientes tributarios todos digitalizados hoy por hoy estamos en condiciones de hacer mejor gestión y utilizar las herramientas que hacemos hacia afuera utilizarlas también hacia adentro como inteligencia artificial y machine learning que nos permitan entonces tener elementos más ágiles desde el punto de vista de detectar qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y quién lo está haciendo bien muchas gracias bueno le agradezco a la presidenta de la CMF director de impuestos internos por haber participado en la sección y haber compartido información bien relevante para tratar de ir despejando y ir generando mayor confianza en la forma que operan nuestras instituciones en el ámbito financiero y tributario bueno muchas gracias gracias presidente recordar que finalmente este año nuestra acción fiscalizadora está recaudando prácticamente un billón de pesos y por lo tanto nuestros funcionarios están día a día enfrentando cuantiosas montos asociados a la fiscalización y en términos de ilusión también y hasta el momento tenemos una respuesta en términos de los objetivos de recaudación que ha sido de la mejor y por lo tanto nosotros trabajamos con equipos en los cuales tratamos de invocar la acción fiscalizadora con un código de ética extremadamente elevado porque obviamente la exposición o las tentaciones están presentes día a día pero nuestro accionar en este año y los que vienen tanto en evasión como en ilusión nos han llevado a un incremento de las cifras relativamente sustantivo así que en ese sentido tenemos una institución que son 5.000 funcionarios de los cuales aproximadamente 3.000 están dedicados a la labor de fiscalización y los resultados respaldan el accionar probo de la mayor parte de nuestros funcionarios sino decir el 99,9% y en los casos del pasado y lo que está probablemente se pueda desprender de este en el futuro una vez que se esclarezcan todos los hechos tenemos una cantidad de funcionarios que queden vinculados con respecto a esto que es ínfima en el espectro de nuestro accionar del día a día bien muchas gracias bien buenas tardes muchas gracias 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 bien bueno seguimos con el segundo punto en la agenda para recibir el informe del ministerio de hacienda sobre el financiamiento del bolsillo familiar electrónico ¿qué dije yo? funcionamiento tiene toda la razón bueno podemos conocer como el financiamiento también podemos tener alguna novedad al respecto entonces le doy la bienvenida a la subsecretaria Heidi Bender a doña Pilar Cruz ya coordinadora microeconómica del ministerio de hacienda ya bienvenida está Consuelo Fernández la coordinadora legislativa por ahí también y eventualmente va a alcanzar a llegar el ministro Marcel que está en múltiples reuniones dada la coyuntura así que subsecretaria la dejamos con la palabra y somos todos y dos bueno muchas gracias recuerdo que esto es un mandato que tenemos de recibir el informe exactamente eso es un mandato que quedó cuando tramitamos el el bolsillo familiar electrónico a propósito de el el salario mínimo y el aporte canasta no en realidad fue en enero cuando vimos el tema de las seguridades un conjunto de ayudas incluyendo el el aumento del SUV no sé si lo recuerdan y dentro el SUV automático para el 40% menor de ingreso y en ese momento se tramitó el bolsillo familiar electrónico y como dice la ley que es la 21.550 se mandató en ese momento a que durante el mes de noviembre del año 2023 el Ministerio de Hacienda deberá enviar un informe a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado dando cuenta de detallar el funcionamiento del bolsillo familiar electrónico y eso es lo que este informe entiendo ya se hizo llegar a ambas comisiones y lo que queríamos hoy día es hacer una breve presentación de esos resultados para eso más que hacer nosotros solo un informe a partir de la información del Banco del Estado del IPS y del mismo Ministerio de Desarrollo Social y Hacienda lo que se hizo fue mandatar o solicitar más bien al Banco Mundial la evaluación del bolsillo familiar electrónico ante esta consulta el Banco Mundial lo que nos sugirió es hacer parte de una iniciativa que es la G2PX que es una plataforma lanzada el año 2020 en colaboración con la Fundación Bill y Melinda Gates para desarrollar conocimiento y compartir experiencias que mejoren los pagos de los gobiernos a las personas y por tanto los pagos se han elevado su importancia en el mundo evidentemente por la pandemia entonces cada vez más se realizan pagos electrónicos y en más de 100 países se han anunciado planes para aumentar los pagos también de protección social asistencia social entonces lo que nos ocurrió cuando le hicimos esta solicitud al Banco Mundial es que le pareció que la experiencia era muy relevante tanto desde un punto de vista de los sistemas de pago digitales pero también en lo que tiene que ver con educación e inclusión financiera de las personas más vulnerables y el empoderamiento económico de las mujeres porque como lo vimos en su momento a propósito de los beneficiarios del SUF normalmente son mujeres como este bolsillo familiar electrónico viene a reemplazar lo que era el aporte en la canasta de alimentos que a su vez también era para beneficiarios del SUF es que hay un porcentaje importante de beneficiarias mujeres que reciben el bolsillo entonces para la evaluación del bolsillo que forma parte del ecosistema de pago en Chile se puso a disposición del Banco Mundial información innominada cumpliendo con por supuesto todo el apego a las normas de confidencialidad lo que hicimos como ministerio fue centralizar la información interinstitucional generada durante los primeros cuatro meses de operación del bolsillo familiar electrónico el Banco Estado proporcionó información detallada y diaria del funcionamiento del bolsillo el IPS facilitó la información de los aportes a los beneficiarios recordar que este es un beneficio que entrega el IPS lo transfiere a Banco Estado a las cuentas RUT y ahí se llega a la cuenta RUT2 o bolsillo familiar electrónico y también el laboratorio gobierno nuevamente tuvo una participación en esta evaluación porque hizo todo el trabajo cualitativo de los focus group por supuesto todo bajo la supervisión del Banco Mundial lo señalo porque también cuando tramitamos este proyecto ley se hicieron evaluaciones previas ex ante de la operación del bolsillo con el laboratorio gobierno y hoy día volvimos a hacer lo mismo ex post habiendo funcionado el mecanismo entonces se realizaron tres líneas de trabajo de manera simultánea una evaluación cuantitativa en relación a la cobertura y la utilización por parte de la población beneficiaria una evaluación cuantitativa desde la experiencia de uso de las personas beneficiaria perdón esa es cualitativa también no solo cuantitativa y un análisis comparado con los mecanismos similares de otros países entonces ¿cuáles fueron los principales resultados? el porcentaje de beneficiarios que utiliza el bolsillo familiar electrónico crece en un 85% en el primer mes a un 96% en el mes de agosto entonces cuando esto parte en mayo partió siendo utilizado por un 85,6% de los receptores del bolsillo familiar electrónico agosto al 22 llevaba un 95,6% de uso también podemos ver que de los beneficiarios que han utilizado el bolsillo el 72% ha usado más del 95% del saldo acumulado solo el 4,4% por tanto no utilizó el bolsillo aquí está los márgenes de la utilización respecto de los saldos o sea de la cantidad de recursos que han ido siendo depositados en el bolsillo en general estas cifras de uso de un 95,6% son bastante similares al resto de los beneficios de transferencias monetarias que entrega el IPS siempre hay un porcentaje de la población que no necesariamente hace uso de los beneficios el más extremo en realidad por ejemplo el bono logro escolar que tiene bastante por eso se dan plazos para cobro lo mismo que el aporte permanente marzo no es solo que se entregue en marzo sino que se da un cierto plazo para que las personas lo cobren el aumento de números beneficiarios que utiliza el bolsillo para recibir el aporte y la utilización del mismo esto crece en un 8% desde los inicios en mayo del 2023 entonces tenemos partimos con 1.400.000 beneficiarios en el mes de agosto y hoy día estamos por sobre aproximadamente un millón y medio en el gráfico de la derecha aparece el porcentaje beneficiarios con cuenta root esto también es bien importante porque efectivamente a propósito del tiempo y también de este beneficio que parte en mayo ustedes pueden ver un pequeño quiebre hacia arriba de la curva de uso de la cuenta root lo señalo porque había un porcentaje de personas que recibiendo sub o recibiendo la canasta el subsidio de la canasta seguían yendo a las oficinas presenciales de banco estado a retirar los recursos en efectivo aquí lo que podemos ver justo tapa la cosita esa que dice abrir consola pero el mes que ahí aparece es el mes de mayo cuando parte el bolsillo y ahí es donde se ve el quiebre hacia arriba de la curva del uso de la cuenta root muchas gracias bueno el mayor porcentaje utilizado del monto el beneficio se ubica en los tramos más jóvenes en mujeres y en los primeros desiles de ingreso bueno ya señalamos que además las mujeres son las que en general reciben el sub que recordar que se paga por causante por tanto el mismo mecanismo que tiene el bolsillo familiar electrónico el monto de 13.500 pesos se paga por causante a los mismos beneficiarias del sub del aporte familiar y bueno y por tanto la mayoría también son más jóvenes por razones obvias porque tienen causantes niños y eso también hace que sean ellos los que además tienen un porcentaje mayor de uso acá no está el N está cuánta gente lo usa pero también porcentualmente son menos los adultos mayores beneficiarios del bolsillo porque son menos los que tienen como causante a niños niñas que son los causantes del sub pero igualmente acá lo importante aunque sean menos los adultos mayores hay un porcentaje menor de uso respecto del resto de los tramos etarios en términos de clasificación socioeconómica disculpe subsecretaria me pidió la palabra la señora una breve interrupción una breve precisión más bien porque no me queda tan claro esto del tramo etario esto que el 94% de 13 a 24 años ocupa el bolsillo familiar electrónico significa las personas que usan el descuento si o sea que van a un comercio con la cuenta root y al momento de pagar usan el bolsillo porque además lo tienen activado como lo vamos a ver en láminas que vienen a continuación damos cuenta de cómo la gente aprendió a usar la app que tiene el Banco Estado y que les permite activar o desactivar el bolsillo justo viene aquí el ministro así que puede continuar pero esto significa de que por ejemplo jóvenes más bien adolescentes menores de 18 años van a comprar con el bolsillo electrónico y pagan con el bolsillo electrónico es que en realidad son personas que tienen la cuenta root y son los beneficiarios pero los beneficiarios en realidad deberían ser adultos porque tienen causantes lo que pasa que el tramo etario se agrupó de esta forma pero en realidad los beneficiarios del SUF y por tanto del bolsillo familiar electrónico son mayores de 18 años que tienen como causante niños a su cargo pero el tramo está por un tema más bien de comparación internacional a propósito de la evaluación del Banco Mundial pero podemos desagregar de 18 años o más así que es necesaria la información en la página siguiente en la siguiente lámina ahí aparece el porcentaje de receptores de compra de alimentos según las características y ahí vemos que sólo el 4% de los beneficiarios están en ese tramo etario a propósito de la pregunta del pero es la persona que paga que hace uso del bolsillo electrónico a eso se refiere la estadística además la cuenta RUT está asociada al RUT del beneficiario que recibe el monto de 13.500 por cada uno de sus causantes al que le transfieren no al que tiene derecho al que le transfieren en su cuenta RUT es la persona que materialmente recibe los recursos y que es la que los puede girar no sé cómo usarlo gastarlo claro porque está asociada a la cuenta RUT que es la tarjeta débito de esa persona bueno y también está la desagregación por comuna en la mina anterior entre urbana mixta y rural un poco va a mostrar que también había algunas aprensiones cuando tramitamos este bolsillo familiar electrónico de que iba a tener bajo uso en el mundo rural y acá lo que estamos mostrando es que eso no ocurrió que el porcentaje de personas que usan el beneficio es relativamente igual 90% versus 89% en el mundo urbano que en el mundo rural o sea lo que estaba hablando es que sin perjuicio del tema etario que había una baja en los adultos mayores digamos ya más allá que son los que menos reciben pero el punto de vista de lo que reciben porcentualmente lo usan menos pero no hay ninguna distinción entre urbano y rural con lo cual el argumento que tal vez la ruralidad podría implicar un no sé cómo llamarlo una mayor dificultad tecnológica para acceder a eso si no si no parece otra cosa si la lámina siguiente lo que dice es cómo se descomponen los beneficiarios entonces a propósito de la pregunta que hacía el senador García por su intermedio presidente solo el 4% de los beneficiarios o beneficiarias es beneficiarias digo porque como ustedes pueden ver en el primer gráfico el 84% son mujeres que tiene relación con el SUV y las personas que tienen a cargo sus causantes que son los niños y niñas el 16% son hombres después si uno lo ve por tramo etario se concentran los beneficiarios entre los 25 y 44 años donde es el 62% de las personas y solo el 4% son mayores de 65 años que era lo que estamos y la lámina anterior decía que de esos de ese 4% que son los mayores de 65 años un 61% usó el bolsillo respecto de la clasificación socioeconómica como es esto es el SUV el SUV recordar que corta el 60% de menores de ingreso entonces uno debería pensar que debería estar todo en el 60% menos a propósito del requisito que del registro social de hogares el 72% está entre el primer y cuarto de sil y respecto a la comuna perdón presidente entonces a mí me llama la atención este 8% del de sil 8 al 10 porque no debiera si debiera ser solo hasta el 60 porque hay gente que está en de sil porque entiendo que del 5 al 7 tendríamos que ver la composición pero del 8 al 10 claro lo que pasa es que hay un senador puedo señalar que como decía la ley esto el 60% es a una cierta fecha si mal no lo recuerdo tendría que mirar el proyecto ley pero era por ejemplo el 31 de diciembre del año pasado y esto es la foto a hoy entonces efectivamente como el registro social de hogares se va actualizando con datos administrativos las personas que al 31 de diciembre del año anterior estaban al 60% menor ingreso y por tanto accedían al beneficio pueden haber cambiado su tramo de calificación socioeconómica porque se va actualizando mensualmente en el caso del registro social de hogares pero la ley te dice a cuál fecha tú cortas y además son personas que reciben el SUF y ahí viene otro tema como son beneficiarios del SUF recordar que el SUF una vez que se otorga tiene una duración de tres años y en esos tres años independiente que a mí me cambie la calificación socioeconómica no se me retira el SUF sino que al año tres cuando tengo que volver a postular si en ese momento no cumplo con uno de los requisitos que están en el 60% menor de ingreso no tengo acceso al SUF pero si tiene derecho todavía con el efecto retractivo de lo que ocurrió hace tres años dos años claro es para entender por qué aparece por eso aparece porque al 31 de diciembre habían personas que reciben el SUF y que lo podrían hace tres años atrás por ejemplo supongamos que justo se le vence el SUF ahora en noviembre hace tres años atrás cuando se evaluó si se entregaba el SUF era parte del 60% menor de ingreso pero entonces por tanto si esa persona se le vence el próximo mes y quiere volver a posturar al SUF si está fuera del 60% menor de ingreso no va a acceder a ese beneficio esa es la explicación senador García por su intermedio presidente y respecto de la comuna el 64% está de los beneficiarios pertenecen a comunas urbanas y el 19% a rurales entonces de ese 19% que habita en comunas rurales un 89% usó el bolsillo familiar electrónico no sé senador lo veo con cara de pregunta el siguiente gráfico lo que muestra es que en realidad alguien también podría decir que este es un subsidio que se va a usar mucho más en una región respecto de otra y la verdad es que es bastante parejo el uso a lo largo de las distintas regiones del país eso también muestra la fortaleza que tiene el bolsillo familiar electrónico porque no es que hayan comunas o sea perdón regiones donde se use y otras donde no lo estemos usando a propósito de la tiranía de los promedios digamos ese promedio de uso de 95,4 que pusimos en la lámina anterior se distribuye más o menos como leo el gráfico yo veo al paraíso dice 95,7 con una línea con una barra oscura ya al lado de la línea ocre un cambio entre yo soy la si por favor la barra ocre es el porcentaje del fondo que se gastó que se ha gastado una es la cobertura el uso en términos de personas y el otro en monto y en ambos dos casos no hay diferencias entre regiones la siguiente lámina da cuenta de las transacciones el 44% de las transacciones se realiza en minimarket un 20% en supermercados y también uno aquí puede ver la cantidad de veces el número de transacciones promedio por mes en que se usa el bolsillo dependiendo del monto senador con razón somos los principales consumidores de pan en el mundo per cápita porque el 8% se gasta en panadería si no sé no me quejo si por supuesto senador pero es que eso creo que el punto que usted está haciendo refuerza que el bolsillo familiar electrónico efectivamente sigue los patrones de consumo de la población entonces aquí están los grandes supermercados que es el 20% de las transacciones le siguen no es cierto pero lo más importante acá que las tiendas de alimentos varias es el 44% que son los minimarket y eso muestra que se usa mucho en el lugar cercano probablemente o del lugar de trabajo o del lugar donde se habita eso después la siguiente lámina es el monto promedio de las compras que si bien es cierto la mayor cantidad de transacciones se dan en los minimarket cuando hablamos de monto pasa a ser más relevante el supermercado que es un poco lo que también se mostraba antes a propósito cuando hicimos los análisis previos del uso de la cuenta root se mostraba más o menos lo mismo que se usaba mucho muchas más veces en los minimarket pero en términos de monto era mayor en el supermercado lo cual aquí no hace una diferencia a propósito del bolsillo familiar electrónico la siguiente lámina da cuenta de la que la utilización del bolsillo crece a medida que crece el aporte de los causantes es decir porque tienen más recursos en el bolsillo era 13.500 pesos si lo recuerdan por causante entonces cuando tenemos un causante tenemos un uso en términos de monto del 77% cuando hay más causantes evidentemente el monto es mayor porque es 13.500 pesos por persona y ahí también se da un uso mayor del 96% el número promedio de transacciones por mes y el monto promedio el ticket es el promedio de la compra en pesos que es el número ocre el color ocre y el número promedio de transacciones por mes es el gris entonces ¿qué estamos diciendo? que cuando tengo un causante el ticket promedio es de 11.200 pesos y el número de transacciones promedio son 3.9 cuando son cuatro más causantes la compra promedio es de 14.900 pesos y el número de transacciones promedio son 5.2 el canal más utilizado para encender apagar o ajustar el porcentaje de uso del bolsillo era como lo había señalado previamente el aplicativo que puso a disposición de todos los usuarios el banco estado es una app que tienen las personas que tienen cuenta root en su celular y ahí tenemos que el 92.3% usa la app y el 7.7% internet y en realidad el autoservicio que son unos totem ¿no? totem en banco estado no es algo que se use mucho perdón presidente me permite yo esto del uso de la aplicación 92.3% eso es verdad yo esto lo encuentro notable francamente impresionante impresionante ahora dicho eso no sé si ustedes han podido hacer o van a hacer próximamente un link para saber si los establecimientos comerciales donde se se está usando más el bolsillo familiar electrónico ¿qué comportamiento está teniendo en el IVA? si es que aumenta la recaudación no sé si necesariamente la recaudación pero si es que aumentan las operaciones las ventas derechamente respecto de lo que después respecto de lo que declaraban antes de porque al final del día esto también obliga a que todas estas personas que probablemente probablemente no lo sabemos pero que algo de esto se compraba por fuera digamos hoy día está todo dentro del sistema no sé si ese link en algún minuto se va a tener me imagino que es algo que podríamos tratar de hacer asociando el comercio el RUT del comercio con impuesto interno pero podemos ver si podemos cruzar ese tipo de información sobre todo con algún tipo de comercio algún tipo de comercio menor en fin minimarket exactamente claro porque insisto que el comportamiento de la cuenta RUT previo al bolsillo en relación a donde se efectúan las compras es similar a post bolsillo lo que no sabemos si cuando yo recibo no cierto dinero en efectivo como era el caso no cierto de la transferencia del aporte de canasta pero también podría ser válido para el SUFO o cualquier otra transferencia monetaria cuántos de esos al final del día se terminan gastando en comercio informal esto claramente también tiene una externalidad positiva respecto del uso de comercio formal perdón porque las personas no pueden sacar el dinero ¿verdad? no solo lo pueden usar para pagar pero no pueden retirarlo claro exactamente solo lo pueden usar en una post en comercio del rubro alimento sí y lo que recuerdo de la conversación que tuvimos en el debate en la comisión era se suponía que el destino estaba bien especificado bien necesario para la familia otra cosa el control que se puede hacer al respecto digamos que tal vez en algunos establecimientos si bien yo formalizo con la tarjeta vaya a saber uno si eventualmente el producto que uno se lleva es el que está pensado dejémoslo hasta ahí sí hay una situación donde yo creo que el comentario que hace el senador García sería particularmente relevante que es el caso de las ferias libres porque cierto sabemos que con las ferias libres había un tema porque había comerciantes que estaban usando POS pero resulta que no estaban pagando IVA a raíz de eso ha habido todo un trabajo entre el servicio de impuestos internos y las organizaciones de feriantes que han ido convergiendo hacia un esquema que ellos podrían adoptar con un sistema simplificado de impuestos y en ese caso si además se pudiera usar el bolsillo de feria electrónico para hacer la compra en la feria entonces ahí se reforzarían esos dos mecanismos en un área donde hay un riesgo donde hay probablemente evasión importante por supuesto si saludar al ministro la subsecretaria equipo si lo que pasa ministro es que era muy interesante lo que dice usted si lo podría explicar mejor porque lo que yo entendí es que impuestos internos estaría haciendo un trabajo con organizaciones de feriantes para generar el sistema de pago electrónico que implicaría en el fondo también emitir una boleta electrónica y que eso permitiría que por una parte acogiéndose al sistema simplificado tributario no se vieran obligados a tener una pérdida por ese pago extraordinario sino que fueran de otra manera compensados pero también la ciudadanía beneficiada con el bolsillo electrónico pudiera ocuparlo en la feria libre lo cual es creo yo algo de tremendo impacto para el mundo de las ferias libres que vende pero también para la familia porque en la feria libre hay productos que están más baratos que en los submercados sobre todo frutos y verduras pero obviamente al no estar disponible en medio de pago electrónico ellos no lo pueden ocupar en la feria hoy día eso entiendo que yo no podría haberlo explicado mejor ojalá lo puedan difundir entonces Ministro creo que es espectacular y en el caso de regiones es más importante porque tenemos menos experiencia del uso en las ferias libres de los sistemas de pago electrónico pero hay feriantes que están conscientes que eso los beneficia y están buscando incorporarse pero no siempre saben que esto puede tener digamos a la par de eso no un perjuicio tributario es decir que pueden recuperar parte del valor del IVA en su descuento gracias muy bien continúe su secretaria bueno entonces a propósito del uso de la app aquí están las transacciones diarias del bolsillo con aporte del 100% que fue algo que discutimos no es cierto bastante cuando se tramitó el proyecto ley en relación a si las personas iban a querer ocupar todo de una vez o podían usar un cierto porcentaje como complemento de la compra entonces aquí está el porcentaje por tramo etario y por monto que usa el 100% del valor del bolsillo en la compra perdón y si uno mira la lámina siguiente los beneficiarios con preferencia de uso del 100% del bolsillo mayoritariamente lo hacen en los 5 primeros días del mes y las transacciones con aporte del 20% se aproximan al 40% al final del mes es decir las personas usan más el 100% de lo que se les deposita en el bolsillo entonces fue una muy buena innovación que ocurrió durante la tramitación del proyecto ley podría repetirlo para que no estamos acostumbrados a que nos digan esas cosas a la comisión siempre los proyectos ley se perfeccionan en el congreso senador bueno y eso es un poco lo que muestra acá el aporte el 20% es la línea azul oscura el default como quedó establecido es que parte el mes con el 20% de complemento al valor de la compra pero las personas pueden desactivar ese 20% y activar el 100% del uso del bolsillo o eventualmente posponer el uso del bolsillo son esas tres cosas que pueden hacer a través de esta app que como señalamos previamente utiliza el 92,3% de los beneficiarios Pilar quiere agregar respecto a la lámina anterior la donde está por por monto del anterior esa es que en general el gasto el uso del 50 y 20% se hace 50-50 ya o sea con el cambio al generar el cambio a los beneficiarios al final el promedio del mes es que se realizan 50% con 20% y 50% con 100% pero aquí estas dos láminas presentan las situaciones donde se ve mayor heterogeneidad en el uso porque en general es 50 pero aquí lo que se ve es que cuando uno lo abre por edad o lo abre por el monto del aporte hay diferencias entonces en vez de ser 50-50 la gente más joven es más propensa a usarlo con el 100 y la gente que tiene más recursos también es más propensa usando con el 100 en cambio la gente que tiene menos recursos el que tiene un solo causante tiende a usarlo con menos con el 100 ese era el punto que quería hacer así somos los jóvenes aquí y ahora ya bueno después la tasa reclamos creo que también ese era un tema que en algún momento se conversó en la tramitación de este beneficio de que se iba a hacer difícil y que podía generar un reclamo importantemente pero la verdad es que la tasa de reclamos es de un 0,13% en promedio y que no es muy distinto al resto de los reclamos que puede tener en general el uso de transferencias monetarias en la misma cuenta RUT y de hecho lo comparamos con la canasta con el subsidio canasta cuando era transferencia monetaria y la tasa de reclamos era la misma y acá también está la evolución de los reclamos donde claro al inicio de la entrega al beneficio hubo un número mayor de reclamos pero a medida que se fue dando a conocer y entendiendo cómo funcionaba el mecanismo la verdad es que hoy día estamos en tasas promedio al resto también como una externalidad positiva perdón presidente una consulta efectivamente los reclamos son muy muy bajos muy bajos pero ¿por qué podría reclamar a alguien? porque esto no tiene que ver con que tengo derecho al beneficio o no tengo porque si es eso claro ahí uno entendería que pueden haber reclamos ¿verdad? consultas en fin pero ¿qué digamos de los reclamos que se han presentado que han podido ustedes digamos ¿qué les ha llamado la atención? al inicio en general de cualquier beneficio el primer reclamo es ¿por qué no tengo el beneficio? pero también aquí hubo un estudio más cualitativo y si le parece presidente ¿puede Pilar contestar? por supuesto Pilar también mencionar que aquí se presentan los reclamos bancarios que son los que están en la tabla que el 0,3 es como no me funcionó la tarjeta me bloquearon la tarjeta ese es el reclamo propiamente del banco y al lado en el gráfico se presentan los reclamos que son relacionados con el aporte o sea que recibe más bien IPS que también que son un poco más altos que los bancarios pero como dice la subsecretaria esos reclamos han sido muy similares a los que tuvo el bono canasta en abril del 23 antes que se empezara a usar el bolsillo electrónico y ahí los reclamos son me depositaron por menos cargas que las que tengo se retrasaron un mes y me depositaron dos meses seguidos ese tipo de reclamos que tiene que ver con el aporte propiamente tal muchas gracias de hecho respecto del primer tipo de recamos bancario una de las aprehensiones que también se conversó cuando estábamos tramitando el proyecto ley y también en las mesas de trabajo que tuvimos con banco estado es que efectivamente a veces hay gente que se le pierde la tarjeta o se le bloquea por distintas razones y más bien tiene que ver con eso con la operación propiamente tal de una tarjeta débito más que el bolsillo respecto del bueno y como externalidad positiva uno también puede ver además de los temas de formalización IVA que aquí se conversaron previamente es la penetración que ha tenido bueno que nosotros pudimos usar ¿no es cierto? el bolsillo familiar electrónico con la cuenta RUT considerando la alta penetración que tiene la cuenta RUT durante la última década por un lado ¿no es cierto? entonces la mayoría de los beneficiarios del SUF aporte familiar tiene y usa su cuenta RUT y por otro lado está el que existan mecanismos electrónicos de pago medios de pago sobre los cuales se puede usar la tarjeta débito y donde efectivamente en ambos dos hay un aumento importante y tenemos que trabajar en la actualización posterior a la pandemia porque evidentemente post pandemia es aún más los mecanismos electrónicos de pago otro tema que también miró el Banco Mundial es el nivel de bancarización en Chile que duplica la tendencia a cuentas bancarias en la última década y lo ubica con niveles seminarios al promedio de la OSD como entonces ahí tenemos la tenencia de cuenta y tarjetas de débito en 2021 y en nuestro caso es el 87% y en la OSD cuenta el 97% y tarjetas de débito del 87% una sola duda pero esa evolución de las cuentas bancarias incluye la cuenta RUT ¿verdad? claro porque es una cuenta débito o vista pero la incluye si yo saco la cuenta RUT cambian los resultados totalmente tenemos como 14 millones de cuentas RUT entonces claramente eso ¿cuenta RUT hablando de todo el sistema bancario o solamente Banco Estado? no Banco Estado es cuenta RUT ya porque hay otros que tienen algo similar digamos no sé si exactamente sí pero cuando digo cuenta RUT me refiero al Banco Estado no quiero hacer propaganda pero otros bancos de la plaza también tienen cuentas similares entiendo es una cuenta débito es una cuenta débito que es que es del Banco del Estado esa cuenta débito de Banco Estado se llama cuenta RUT no sé si conozco las cuentas RUT lo que estaba tratando de preguntar era si esa cifra de 12 o 14 millones de usuarios de cuentas RUT se refiere exclusivamente a las del Banco Estado o a de que es muy menor en todo caso pero otros bancos de la plaza entidades financieras tienen el equivalente a cuenta RUT de débito por eso es eso nomás 14 millones nos referimos a cuenta RUT Banco Estado bueno otra parte que se hizo durante otra parte que se hizo fue la evaluación de la experiencia usuaria del bolsillo que fue un trabajo que se realizó junto al laboratorio de gobierno donde se hicieron grupos focales cuyos resultados dieron cuenta que las personas declaran entender las características del aporte mensual los criterios de elegibilidad y no presentan cuestionamientos significativos sobre la restricción de uso en el rubro alimento también identifican que las mujeres son las principales administradoras del beneficio bueno de hecho ya mostramos que eran noventa y tantos por ciento pero que este último no ha tenido impacto sobre la estrategia de consumo o sobre las compras de alimentos esto es importante porque a nosotros nos interesaba también que la gente dijera me están obligando a comprar de manera distinta como siempre lo he hecho y por eso era tan importante que pudiesen llegar a los minimarkets y no ser obligados como ocurre con otras tarjetas de comercio cerrado donde te obligan a comprar a ciertos lugares como por ejemplo la beca BAES es una tarjeta cerrada de comercio que licita la Junaed pero no se puede comprar en cualquier lugar como ocurre con el bolsillo familiar electrónico bueno como en todo o como nueva política al principio declararon que no hubo suficiente información sobre el formato y funcionamiento del bolsillo pero que la experiencia previa de bancarización a propósito de la cuenta RUT fue clave para entender el mecanismo anoche había propagado de la televisión sobre cifras electrónicos como propaganda pero no lo tal muy aguado no, después vienen las conclusiones y recomendaciones bueno una de las recomendaciones es mejorar el uso del 20% versus el 100 porque el volver al estado de default que es el 20% se observan altos niveles de uso de los fondos del bolsillo familiar electrónico la distribución geográfica del bolsillo es significativa y homogénea a lo largo del país el aplicativo del banco estado que incluye el bolsillo el canal más utilizado de los beneficiarios la información de los focus revela que el uso del aporte es mayoritariamente en alimentos ya hablamos de los minimarkes y almacenes son los comercios de uso más frecuente los beneficiarios que viven en áreas rurales gastan mayores porcentajes de aporte en pequeños comercios lo cual también creo que es importante y es algo que es beneficioso los reclamos son niveles poco significativos y similares al resto de los beneficios el componente cualitativo sugiere efectos positivos en las capacidades financieras de los beneficiarios o de las beneficiarias en realidad la gran mayoría capacidad de respuesta ante eventos de emergencia aquí aprovecho señalar que a propósito de las últimas inundaciones lo que fue previamente el mismo entregaba una tarjeta cerrada comercio cerrado para la compra de materiales de construcción y en la última emergencia ya activamos el bolsillo familiar de emergencia para que pero cambiando rubro evidentemente rubro ferretería construcción materiales y también ha tenido creo que eso da cuenta de que este es un instrumento flexible y que se puede ir utilizando en distintos ámbitos y muy importante por supuesto es la amplia coordinación interinstitucional porque aquí no es solo un tema del Ministerio de Hacienda Banco Estado está el IPS está el Ministerio de Desarrollo Social el Ministerio del Trabajo entonces creo que eso es algo que también ha sido altamente valorado dentro de las principales recomendaciones está mejorar el uso del aporte el 20 versus el 100 porque hoy día lo que existe es que cada mes se inicia con el default del uso del 20% esto lo que señala la evaluación es que genera confusión y eventualmente desconfianza en el mecanismo y o herramienta y recomienda facilitar la comprensión del aporte versus los recursos de la cuenta RUT reforzar la estrategia de comunicación y proporcionar intervenciones de educación financiera junto con el uso del bolsillo diversificar estos canales de difusión entregar mensajes simples y prestar atención a los adultos mayores que no es cierto que el tramo etario que si bien es un porcentaje menor de los beneficiarios también como lo vimos previamente solo el 61% de ellos ha usado el bolsillo y por tanto ahí tenemos un desafío hacia adelante lo que está acá a mano derecha es como se ve la app para que por si no la conocen y como lo pueden activar desactivar y como además a las personas le va dando cuenta de como han usado el bolsillo y los aportes por último acá también hay los distintos elementos que genera esta política en términos de la visión que tiene el banco a propósito de los medios de pago en términos de infraestructura productos mercados inclusión y empoderamiento voy a avanzar porque me está mirando y quisiera solo señalar que este bolsillo familiar electrónico por si no lo saben fue premiado con el Aboni este año de hecho recibimos el premio del 7 de noviembre y producto de eso mismo se propone y ahí me imagino el ministro lo va a dar información hay una propuesta de poder extender el bolsillo familiar a abril del año 2024 había cuenta esta evaluación positiva tanto el Banco Mundial como de otro ente externo privado como es Aboni donde fuimos premiados como la innovación pública del año eso es muchas gracias bien muchas gracias subsecretaria se va a extender el beneficio hasta abril 2024 leí la última afirmación suya en la lámina si respecto a eso respecto a eso presidente tenemos que acordarnos que cuando legislamos sobre esto lo fijamos con vigencia hasta diciembre pero comprometimos esta evaluación para decidir cómo seguir en la negociación del ingreso mínimo las organizaciones de trabajadores prácticamente la CUT estuvo de acuerdo en extenderlo hasta abril pero siempre sujeto a esta evaluación ¿por qué hasta abril? porque en abril viene la siguiente negociación con las organizaciones de trabajadores y ahí se pueden definir otras cosas expansión en fin lo que sea pero para extenderlo y eso es importante para esta reunión de hoy día la manera de extenderlo sería simplemente en la ley de presupuesto que está actualmente en tramitación pasar los recursos que tenemos reservados en la provisión para financiamientos comprometidos pasarlo al ítem correspondiente ¿ya? ahora ¿por qué lo planteo? porque la magnitud de eso es bastante mayor de las modificaciones cuantitativas que se hacen en el presupuesto durante la tramitación entonces es importante que estemos todos de acuerdo en la misma línea ¿cierto? para que no ¿podría hacernos un repaso de las magnitudes para entender un poquito de qué estamos hablando? repetir más lento como se para que el Ministro de Hacienda diga si que nadie le pregunte que va a ser un poquito mayor que lo previsto y esto entraría a través de la ley de presupuesto sí o sea nosotros como hoy día vencía el plazo para las indicaciones vencía las 12 del día perdón serían 40.500 millones de pesos ¿ya? esos son los cuatro meses hasta abril entonces eso es lo que se incrementaría el ítem y se reduciría la provisión ¿ya? nosotros ingresamos la indicación pero por supuesto si no hubiera acuerdo si quisiera usar otro mecanismo por supuesto la podemos retirar pero preferimos hacerlo antes de las 12 para que no quedáramos fuera de plazo ¿ya? entonces como digo o sea que si yo en esta ley de presupuesto hemos hecho las modificaciones más grandes que hemos hecho han sido de 3.000 millones de pesos entonces es una cifra bastante mayor y por eso es importante dado que todos los senadores que están acá van a estar en la discusión del presupuesto a contar de mañana es cierto que estemos alineados en principio en la misma línea para efectos de hacer las indicaciones que se entienda bien ¿no? don presidente sí adelante los recursos saldrían ¿de qué ítem de los actuales de la ley de la provisión para financiamientos comprometidos del tesoro público? nosotros ya guardamos ahí los recursos para esto del tesoro pero lo van a hacer inmediatamente ahora no se va a girar durante el año va a quedar del día 1 del presupuesto asignado mira opinando del tema ya que nos ha planteado yo estoy de acuerdo primero saludar y valorar esta evaluación yo creo que es muy importante difundirla porque nadie podría decir que esto se hizo por el propio equipo de hacienda afina decir la evaluamos bien y tiene continuidad o sea que hay un actor externo hay un trabajo riguroso una información que es muy detallada y que da cuenta de que ha logrado cumplir buena parte del objetivo comprometido además en que se está gastando la plata que también es súper relevante tiene un alto porcentaje en alimentos en artículos de primera necesidad entonces desde ese punto de vista por supuesto que la evaluación es positiva y yo también soy partidario de que si lo podemos dejar resuelto en la ley de presupuesto nos daría más tranquilidad para que la gente sepa que el primero de enero va a poder contar con eso porque hacer una tramitación express en los meses de diciembre no es algo digamos automático ni sencillo además tenemos una semana distrital entonces a mí me parece que es una buena medida hacerlo ahora y claro va a haber un debate al respecto pero hay que poner como primera prioridad a los beneficiarios de esta ayuda y su impacto positivo así que yo ministro totalmente de acuerdo en poder legislarlo ahora el calor de la ley de presupuesto y hacer este esfuerzo por difundir y explicar a los senadores y senadoras el día de mañana cuando estemos en la sala ya se ingresó la indicación entonces ya ya la entró y ya está está puesto oye a ver una pregunta previo a lo que lo que voy a decir ¿cuántos millones de beneficiarios son los de chilenos que se benefician con esto? es un millón y medio de hogares o de beneficiarios que equivale a tres millones de causantes ya tres millones ¿por qué preguntaba esto? porque los recursos públicos están direccionados por lo tanto a tres millones y medio de personas en lo concreto que están siendo sustentados en su alimentación durante el transcurso que dure la medida eso es por un lado y por el otro lado también se cumple la otra premisa que era como sustentábamos en esta situación compleja de la economía a los pequeños comercios al comercio del barrio de la pobla y también se cumple tanto una política pública que que no debiera tener razón pues a ver los políticos siempre lo hay pero creo que en el fondo nadie debiera oponerse a que se mantenga esta política y que además le dé certidumbre de aquí a abril al menos a esos tres millones y medio de chilenos que hay otros indicadores que no quiero incorporar al debate pero que son partes o sea tenemos problemas con el empleo en fin y los sectores justamente ubicados en esos tres millones y medio de chilenos son los que se resienten por tanto es certera esta decisión de esta indicación y por lo menos lo que yo represento vamos a estar al conteste con esto y deberíamos tener sí lo que plantea el Ministro Marcel un bloque compacto respecto de de la propuesta bien yo no veo bueno siempre hay obstáculos cuando discutimos presupuestos así que decir que no hay obstáculos pero me imagino que podremos tener concentrar la atención de las dificultades en otras áreas digamos y no en estas pero entendiendo sí que esto es un volumen significativo de recursos eso muy bien habiendo su cumplido el objeto de la sesión se levanta muchas gracias gracias